La idea general del Pantú es poner en el centro de la escena de lo que podemos llamar identidad nacional, imaginario argentino, o sea, el espectro de variantes posibles, la cuestión de la guerra, con la premisa de que el modo que se fabula esa identidad nacional pone en la escena de guerra su momento de origen, o su fábula de origen, y considerando que San Martín, consagrado como padre de la patria, no solo uno de los próceres, sino como padre de la patria, ocupar el centro del Panteón de Héroes Nacionales, eso supone ponerlo militar y ponerlo bélico muy centralmente en lo que es, digamos, la mitología de fundación, los mitos de origen de la patria. Entonces, sobre esa base, si uno empieza a hacer, digamos, un recorrido histórico, la historia en la literatura sobre esa base, efectivamente, esta variable va apareciendo con cambios y transformaciones y tensiones, pero uno lo ve como una constante, de un modo de remitirse a ese pasado, que primero es origen, después constituye una tradición y también una perspectiva del futuro. O sea, que ese eje de la guerra en el siglo XIX, pero también en el siglo XX, aunque con cambios, porque hasta los 70, 80, no hay guerras de hecho, pero uno ve que es un eje muy presente y que es posible articular algo así como un relato integral, dicho entre comillas, del imaginario argentino sobre esa clave. Bueno, y en ese sentido, ¿te sirve también para pimotear sobre cómo los modos de concebir la guerra o cómo la narratología de la guerra se mete en la política o se va filtrando? Porque no es que la política no te interese, pero no aparece como el planteo principal. Sin embargo, es algo que va... No hace falta que, digamos, que aparezca explicitada, porque en realidad es lo que está siendo dicho todo el tiempo. Por eso, en el desarrollo del curso, todo un primer tramo apuntó a ajustar o pactar con el lupo, digamos, en qué términos conceptuales o teóricos nos estábamos instalando, por lo menos diferentes concepciones de la relación entre política y guerra. Y sobre todo, el giro que supone, desde ciertas vertientes teóricas, pensar la política en clave de guerra, en el sentido de pensarla en clave de conflicto, en clave de lucha, en clave agonística y no en clave de producción de consenso, representación, soberanía de la ciudadanía. Entonces, al poner el eje en esa otra concepción, como digo, agonística de la política, hablar de guerra pasa a ser hablar de la política, lo uno con lo otro. Con la fórmula de Clausewitz, de la guerra como continuación de la política por otros medios, más la fórmula de la inversión que propone Foucault respecto a Clausewitz, que es la política como continuación de la guerra por otros medios. Entonces, en ese juego, yo diría que la política está a otro tiempo. Un poco saliendo del seminario, preguntarte por los modos que vos ves que por qué está el tema, estos últimos años, el tema del relato como una parte central o casi definitoria de los procesos políticos en Argentina. ¿Qué reflexión te merece o qué te parece, cómo fue apropiado por la jerga de la política y, al menos, por cómo también fue circulando por distintos espacios, no solamente, digamos, más ciudadanos? Lo que ha pasado con el término relato, según me parece a mí, digamos, la dificultad que yo veo para la consideración del concepto relato en su uso político actual es que nunca se lo define. Y, digamos, eso arrastra una serie de problemas para entender mínimamente de qué estamos hablando o de qué están hablando. Nunca dicen, o yo no conozco una definición medianamente precisa con respecto a qué se refieren cuando dicen relato. Sea, digamos, desde un lugar de denunciación política o desde el opuesto. Mi impresión en mi interpretación del empleo político corriente de la palabra es que lo usan como mentira, como invención, como cuento en el sentido de hacer el cuento. Entonces, si estamos frente a la idea de que el relato sea una especie de mentira un poco más articulada, me parece un empobrecimiento absoluto de esa noción. Hay una mentira que es puntual y si la mentira se despliega y dura, le llamamos relato. Evidentemente, un relato no es eso. Y todo lo que supone, digo, ni el relato verídico del lenguaje político ni el relato de la función literaria es eso. En un punto, y tal como yo tomo la idea de relato o la idea de narración, en verdad es dispositivo para dar sentido. Cualquier secuencia temporal sólo cobra sentido bajo la forma de una narración. En ese sentido, la narración en un punto no va a tener que ver estrictamente con la verdad fáctica, aunque puede tener que ver con la verdad fáctica, pero quiero decir, hay una dimensión que no se mide con la verdad fáctica en el sentido referencial, de la verdad de la designación inmediata de aquello de lo que habla, ni tampoco en términos de la pura falsedad de lo que sería una mentira, sino otra dimensión, que es la posibilidad de dar sentido. En cuanto a que cualquier construcción de una secuencia temporal de hechos, cualquier secuencia supone un modo de dar sentido. Lo que sabemos por metahistoria de Hayden White, que también fue, ya no en ámbito político, sino a menudo en ámbitos académicos, reducido un poco tontamente a la idea de que la historia era una ficción, lo cual es para mí una tontería absoluta y además una tontería muy lejana a lo que Hayden White está planteando, que no es la idea de la historia como ficción, sino, digamos, poner en primer plano, dice Hayden White, aquello que la historia más evidentemente es, que es una narración. En tanto que narración, no siendo una ficción y ni siquiera siendo mentira, una narración de hechos verdaderos, en la sola manera de disponernos, así fuera una lista de acontecimientos, a la manera de las crónicas más rudimentarias, así sea solo un ordenamiento cronológico, un listado cronológico de acontecimientos, esa secuencia supone una interpretación. Supone, primero, un criterio de relevancia en la selección de cuáles son los acontecimientos que adquieren un estatus histórico y los que no. Y luego, en todo ordenamiento secuencial, y como el lenguaje es sucesivo, la narración nos condena a la sucesividad, siempre hay algo del orden de la causalidad, más subrayado o menos subrayado. Pero, por un lado, digo, entonces la selección. Y por otro lado, el modo de secuenciar, cronológicamente, marca un tipo de interpretación con respecto a causas y consecuencias, precedencias y consecuencias. Entonces, en ese sentido yo pienso el relato y pienso la narración, una manera de dar sentido. Buenísimo. Y también, digamos, esto, la idea del relato, creo que encima también fue como metida por la ventana por los cruces entre ficción y realidad que muchos sostienen que ya no son visibles o tangibles o en relación a cómo se metieron las nuevas tecnologías, las redes sociales, a combinar de un modo muy distinto las narraciones en el hoy. O sea, digamos, a vos eso, las nuevas tecnologías, todo eso. Esto es ensayar, lo que te parezca. Sí, sí. ¿De qué modo te parece que repercuten y cuáles son las que por ahí te pueden llegar a interesar como narraciones de lo real? Una cosa sobre el uso político, que me quedé pensando por lo que vos empezabas a decir. ¿Qué es? Que si yo no recuerdo mal en una recapitulación de la instalación tan central de la palabra relato en los debates políticos argentinos de este tiempo, mi impresión es que, digamos, oficialismo y oposición o gobierno y oposición usan la palabra con la misma acepción. O sea, se latinan a la cabeza unos a los otros, pero los dos sectores lo están pensando del mismo modo. Creo que el primer empleo es de parte del gobierno para señalar, creo que a propósito de la cuestión de la inseguridad, la distinción entre la dimensión, digamos, real de las vivencias de la gente y la idea de que los medios construyen un relato de la inseguridad y el primer uso que yo tenga presente, ahí empieza esta cuestión de distinguamos la realidad del relato. Clarín arma un relato de la inseguridad, Clarín... Y después la oposición toma eso, restala o confirma la centralidad de la idea del relato, pero pasa a tirársela por la cabeza a Cristina, a Fernández, a Moreno, que es, digamos, dar la vuelta pero con el mismo uso y con el mismo criterio. Quiere decir, no, el relato lo hacen ustedes, porque la inflación no es esta, porque los índices no son estos... Pero lo que nos está pensando en ambos casos la idea es que el relato es ficción, pero que el relato es mentira. Y en ese punto me parece que queda en un plano muy superficial, de la distinción posible sobre la relación entre narración y política o narración e historia, etc. Con respecto a las nuevas tecnologías, a mí los cruces de ficción y neutralidad me interesan muchísimo, porque me interesa siempre, o me doy cuenta que mi trabajo en la crítica literaria siempre ha sido anfibio en ese sentido. Mi formación es de crítico literario. Leo con los procedimientos de la crítica literaria, pero evidentemente me han tentado más de una vez objetos que no pertenecen a la esfera de la ficción literaria. Entonces, en algún momento... O, desde la esfera de la ficción literaria, pensé objetos que ya no eran estrictamente de la ficción literaria. Por ejemplo, las representaciones literarias de la agonía y la muerte de Eva Perón. En algún momento me interesó meterme con eso. O los relatos de la historia que consagran a San Martín como proce nacional, como padre de la patria. Entonces, para mí, a mí siempre me ha tentado muchísimo ese juego, como digo, anfibio, que es ver cómo la ficción interactúa con materiales o con horizontes o con parámetros de lo que no es en principio estrictamente ficcional. Y para ver justamente ese juego, porque después uno ve que la política produce ficciones, el Estado produce ficciones, la ficción produce política, la política de la ficción interpela la política real del Estado, la ficción es del Estado, porque hay ficciones de Estado, el Salariaso fue una ficción de Estado, fue una ficción de Estado, con un poder de persuasión evidentemente grande. El uno a uno fue una ficción de Estado. Pero no en el sentido de mentira, era mentira. Pero no en el sentido de mentira, sino en el sentido de fundar un sistema de creencias, inmovilizar acciones a partir de un sistema de creencias. En ese sentido, ficción, yo no le llamo ficción a la mentira. Mentira es mentira, ficción es ficción. La ficción es un juego entre lo verdadero y lo falso para producir un imaginario que funciona en los hechos. Las nuevas tecnologías en muchos casos han jugado con eso, si yo pienso sobre todo en los materiales que ponen en circulación del mundo de lo privado. Pero debo admitir, a título personal, quedo un poco ajeno a las nuevas tecnologías, y a las viejas también. O sea, que no es una cuestión de resistencia a lo que llamamos las nuevas tecnologías, donde a mi entender aparecen muchísimas cosas que son sumamente interesantes. Mi agilidad es como una agilidad personal que no me impulsa a ningún deber ser, que lo señaló que tengo una posición crítica con respecto a tal o cual aspecto de los blogs, o de críticos, o de lo que sea. Si me tentara, me incursionaría en esos mundos, o me instalaría en esos mundos, pero me doy cuenta que mis gustos son un poco arcaicos, pero como términos de gustos y preferencias personales. Por ejemplo, me gusta mucho escribir a mano. Me gusta muchísimo la escritura de mano. Me gusta dibujar las letras, me gusta el trazo, me gusta la tinta, me gusta la textura del papel, me gusta tocarlo, 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 tenerlo, tocarlo, palparlo, me gusta. No estoy diciendo o postulando ninguna preferencia o superioridad del formato papel con respecto a la literatura electrónica, ni tampoco postulando una preferencia objetiva, una conveniencia objetiva con respecto a la escritura en blog, la escritura en tiempo real, el juego entre público privado en tiempo real como es el blog, o ese juego de ficción-realidad que se puede dar en el blog en términos de un pacto equívoco con respecto a quién está hablando ahí, qué es lo que está contando. Ningún pronunciamiento adverso, solo preferencias personales. Mis gustos son que son arcaicos. El último invento que a mí me impactó es el teléfono. El teléfono de línea. El teléfono fijo. Me encanta. En el teléfono, en el fijo, porque ya con el celular eso se pierde, el teléfono fijo. Yo me procuraba, porque cada vez lo uso menos, y para mí es una pérdida eso, una combinación entre intimidad y ausencia, una combinación única y irrepetible. También me doy cuenta que muchos de mis vínculos, mis amistades, me doy cuenta que se sostenían en esa combinación. Y ya casi me quedé sin amigos por culpa del celular y del chat y del correo electrónico, porque se ve que el registro de amistad que a mí me funcionaba era justamente esa combinación de extrema cercanía con el otro, en el sentido que el teléfono va con el fijo. Vos hablás de una situación de repliegue, hablás desde tu cama de protegerla. Puedes hablar en tu cama y tapado hasta acá. Y un tipo de susurro de la voz en el oído que da una sensación de muchísima intimidad y de muchísima proximidad y al mismo tiempo el otro no está. A la vez, el otro no está. Ese es el grado para mí más atractivo de la comunicación que la tecnología me ha procurado. Lo prefiero completamente al chat, al Skype, al teléfono celular y también a un modo más arcaico de la comunicación, que es encontrarlo con la persona y hablarlo en la cara. Yo prefería el teléfono. Prefería el teléfono fijo. Y bueno, se está extinguiendo. Benjamin, en el libro Infancia Berlina en 1900, en un momento se detiene en la cuestión del teléfono. Cuando la gente empieza a tener teléfonos en las casas. Y dice, cuando sonaba el teléfono en su casa, dice que los padres despertaban no solo de su siesta, sino de su época. Despertaban de su época a otra época. Y a nosotros se ve que respecto a esa modalidad de comunicación nos está tocando su agotamiento. Última. En un minuto y medio. O sea, que tu manera o método o forma de entrada a la discusión o a la lectura de lo que la relación de ficción-realidad era desde la crítica literaria. ¿Qué particularidad tendría esa forma de entrada y, digamos, que gan y que se pierde ahí? Sí, hay una cuestión... Digamos, muchas veces este tipo de cuestiones van por dos andaribeles que parecerían no tocarse. O una lectura literaria, estrictamente literaria, que se queda en la especificidad literaria en términos de analizar técnicas o procedimientos o modos de la narración o modos de lenguaje frente a la tradición más sociológica o más política que está pensando a la literatura en relación a ese mundo que está afuera y al que está interpelando. Y yo creo o intento una manera de leer y de analizar que no responda estrictamente ni a un modo ni a otro. Es decir, ni la literatura encapsulada con presidencia de cualquier esterilidad ni tampoco la literatura superitada, subordinada como instrumento para interpretación de otras cosas. O como instrumento para mostración de otras cosas. Porque ahí la literatura siempre era como la muleta donde otras disciplinas se apoyaban para leer política, para leer lo social, para leer la historia, para leer la realidad. Cosas que tampoco me satisfacen en el sentido de que a mí lo que me interesa es la literatura. Ni la burbuja aséptica ni la superitación a otra cosa más importante que la propia literatura. Mi premisa y lo que trato de poner a funcionar al leer es que la literatura sí se relaciona obviamente con esa dimensión social, histórica y política pero de un modo completamente propio. O sea que esa especificidad no entra en contradicción con esa dimensión social y política sino que se pueden articular. Sí es política, pero de un modo propio. Sí dice lo social, pero de un modo propio. ¿Qué es lo que para mí da sentido? Llegado a caso de la literatura. La literatura dice lo político de un modo que la política no puede decir el discurso literario dice lo político aquello que el discurso político no puede decir. Si no, ¿para qué la literatura? Si no, para eso es lo que es política. Y punto. Del mismo modo, la literatura dice sobre la realidad política, sobre la realidad histórica. El discurso literario representa la realidad histórica cuando representa de una manera que otros discursos el histórico, el periodístico, el político no lo van a hacer. Entonces, mi propósito es con la competencia de mi formación de lector de literatura, ver qué hace la literatura con el solo mundo y buscar al mismo tiempo su conexión y su cualidad diferencial. La realidad mía, que tenía que estar a la casa de ese cuarto y me tropecé en la casa en los ríos por una librería. Y me lo he dicho, ¿qué es lo que se ha hecho? Big band de Severo Sarduy. Siri, en la colección de poesía de Sudamericana, semi-senguida. Klosovkin, en Sudamericana. Y me demoré y me lo abré. Y me lo debí. Luego, después de cero beso, como el librero sabe y sabía que esto no se consigue. Gracias, gracias. Sí. Le pregunté a cuánto me lo deja y le hizo la cuenta, suponiendo que lo quiera dificultar y yo no lo había sumado. Y ahí me demoré, así que la espera y todo. Disculpa, esta feria y el parte de Rosario que viene de la librería que son las partes... ¿Entre de dónde? ¿En el cuchillo era o...? No, no. La cuchillo era... Acan o mal. ¿Acan o mal? ¿Sambién? ¿A dónde será? ¿No saliendo o saliendo? ¿En el recalón? ¿En el tren? No, en el río. En el río, en el río. Y... ¿Qué pasa? Ah, la... Es de la... Ah, de la plaza... De la plaza... La magra. La magra. Sí, la magra. La magra. Tiene cosas ahí, dice. La magra está sobrientando. Sí. Pero... ¿Tú vas a conseguir? Seguro que no, ¿eh? No es fe que ha sido tu experiencia. No, ma... Porque ya sabes... Sabes. Sí, nada más. ¿Qué pasa? Bueno... Bueno, ahora... La idea era... Si no hubiera sido la experiencia... había tres exposiciones posibles yo nunca jamás y yo creo en el papel y si hubiera no se ve no se no se no se la idea era consultarlos a ustedes pero no se ven las letras así que no lo morder si ustedes definirían que es lo que prefieren que vean que el capítulo sobre literatura aficiones de literatura eso que mencionamos hacer de de y o tenemos tiempo además de una cosa y o el texto sobre Malvinas la literatura argentina y la guerra de Malvinas o sobre lo que llamamos la guerra contra la superación que son muy útiles o y lo que dicen siempre con su cara y se ve no 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 Gracias. 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 ¿Se acuerdan o creen en recordar que en junio de 1982 contabilizaron al mismo tiempo goles y aviones? Los goles convertidos por la selección argentina en el mundial de España y los aviones de arribado por el ejército argentino en la guerra de Madrid. En rigor de verdad, las cosas no sucedieron de ese modo. La guerra terminó el 14 de junio con la revisión del puerto argentino comunicada por Mario Vigilín Menéndez y el mundial empezó apenas el 13 de junio, no solo un día antes, con el partido que el equipo argentino cambió frente a México por un buen acero. La memoria colectiva, que al igual que cualquier otra memoria muchas veces hace trampa, inventó la superposición temporal sin dudas porque la necesitaba. Porque esa memoria falsa, siendo falsa, no deja con todo de expresar una verdad en el sentido en que puede expresarla un acto fácil. Los partidos de fútbol suplieron eso que faltaría en el tramado de los relatos de la guerra. Una épica nacional. sin dejar de ser, por supuesto, un hecho finalmente paradigma, en completo contraste con un acontecimiento definitivamente trágico. Los partidos subjugados por el seleccionado argentino asumieron ese intenso tenor épico que las terribles necesidades de la invasión y los combates no terminaban de admitir. En ese sentido, entonces, no resulta tan forzada la mezcla, la perspectiva de esos dos elementos tan dispares, los goles y los aviones. Porque en términos de la activación de una mitología patriótica y su correspondiente maquinaria de fabricación de valores, hubo, en definitiva, una cierta épica deportiva, justo donde y justo cuando había fallado una épica guerrera. No hay por qué decidir que esta vacancia se le debe a la derrota al hecho en sí de haber perdido la guerra de las Malvinas. Porque en definitiva, y aunque con una retórica eventualmente laboriosa, bien puede darse también una épica de la derrota. Un relato del combate perdido que no obstante distinga a sañas y consagre héroes. Ver, por ejemplo, el capítulo dedicado a cancha rayada en la historia de San Martín de Berlusconi. Ver, por ejemplo, pasajes de la guerra revolucionaria, como de Ernesto Guevara. O incluso, ¿por qué no?, la cobertura periodística de un plan de fútbol de 1982, que de hecho se perdió también. No es imposible que libre una épica en el relato de una guerra perdida. Pero, ¿puede pasar lo mismo cuando los soldados vuelven del frente de lucha y cuentan que han sido víctimas, más que nada, de sus propios oficiales? ¿Puede pasar lo mismo cuando en esos relatos el hecho de caer en manos del enemigo implica el aliviado acceso al abrigo, al alimento, al cuidado, al trato digno? Y, sobre todo, ¿puede pasar eso, es decir, una épica en la guerra perdida? ¿Puede pasar eso mismo cuando la dramática circunstancia de rendirse y tratar la guerra adquiere un sentido políticamente dichoso? La épica ni más ni menos que el punto de intercepción privilegiado de la guerra con la literatura. Se cruzan ahí, se citan y se encuentran ahí, justo ahí, en la epopecia. Quizás por eso la literatura pudo detectar tan prontamente el déficit de exquisidad que presentaba la guerra de Malvinas. Dura hasta el presente la puna semántica del significante héroes contra significantes tales como chicos, o veteranos, o excombatientes. Antes incluso de que la guerra terminara, como se sabe, Fowler escribe los pichiciegos cuando en las islas todavía se lucha. La literatura registra ese déficit de exquisidad y lo convierte en su principio constructivo, casi una poética de género o de subgénero. La suspensión de toda impronta épica y, más que eso, la suspensión de toda épica nacional. Es notoria la eficacia de ese andamiaje de valores a la hora de erigir el impulso de guerra. Lo prueban la existencia de voluntarios, la completa legitimación social para el acto de matar, la no menos completa validación social para el hecho de morir. Nadie pierde la vida en una guerra, todos la dan. Pero es igualmente notoria la manera, como veo, instantánea en que ese andamiaje se desmorona. Apenas mucho orden de valores, donde la soberanía territorial, la identidad definida en el Estado, la justicia de las grandes causas, el sacrificio por la patria, el sentido del deber, se lesionan y se corrompen, ceden, se desgajan, se deterioran. La literatura argentina cuenta la guerra de las galvinas previa a dinamitación de esos dos grandes pilares de sustento, la vibración de los retornos épicos y la fundamentación de los valores de la identidad nacional. ¿Estamos bien? No todos los discursos disponen de condiciones de imposibilidad para una doble liquidación de esta índole, ni épica, ni identidad nacional. No todos los discursos disponen de condiciones de imposibilidad para una doble liquidación de esta índole. En el registro testimonial, por lo pronto, hay un índice infranqueable. No se puede, en el registro que tengo nadie, no se puede vaciar totalmente de sentido a lo que pasó en los malvinas. De los soldados argentinos de Malvinas, no puede decirse eso que Walter Benjamin dijo de los soldados de la Primera Guerra Mundial, que volvían mumbos de frente de batalla, más pobres y no más ricos en experiencias tan visibles de lo que dice él. Ya en 1982, a poco de acabarse la guerra, apareció un libro de entrevistas donde los soldados argentinos tardaban sus experiencias en las islas. Eran los chicos de la guerra de Daniel Kohn, y sus títulos se convirtieron en bileca. Tampoco puede decirse que no hubiese interés en atender a estos relatos. El libro adoptó varias ediciones en pocos meses. Casi quince años más tarde, con un armado textual bien diferente, Graciela Esperanza y Fernando Citadines componen otro relato, testimonial y coral, sobre la experiencia de los soldados en las Malvinas, con el título de Partes de Guerra. En un momento y en otro, las perspectivas son diversas, tan diversas como pudieron serlo, las circunstancias vividas y el temperamento de quienes las vivieron. Pero aún así, a lo largo de esos testimonios, se percibe un cierto consenso y hasta podría decirse que una cierta unanimidad acerca de la legitimidad y la relevancia de la empresa de recuperación de las islas. La vigencia prácticamente intocada de los credos de la legitimidad, con sus correspondientes vehemencias y sus correspondientes emociones. Y la disposición manifiesta a volver a pelear con las Islas Malvinas en una guerra, siempre que se cuente con eso en el 82 tanto faltó. Una preparación adecuada, una dirección inteligente, un aprovechamiento satisfactorio. En todos los testimonios, la dimensión de la validación de la soberanía permanece y la disposición a volver y recuperar las islas aparece en el 82 y 15 años por tanto. Paréntesis. Y la semana pasada, también, intuye dictando un curso sobre otro tema violante, tierra de fuego. Y fui a visitar el museo de los combatientes y a ver con los sobrevivientes del rendimiento del Belgrano. Quien me comentaba que, en el momento en que los sobrevivientes tocan tierras observadas, todos piden volver a pelear. Todos piden volver a pelear. En el registro discursivo del testimonio, en el registro discursivo del testimonio de las vivencias de guerra, esta clase de fundamento parece imposible de llorar. La literatura, en cambio, empieza por vaciarlo y por desalojado. Sin esa clase de ruptura más radical, los vertionamientos a la guerra, sin esa ruptura, los vertionamientos a la guerra, se formulan en lo principal de dos perspectivas. Por un lado, una perspectiva antibélica, de carácter general, que apela a la superación de las diferencias entre naciones, invocando otros valores de carácter universal. Por el otro, una perspectiva concretamente anclada en lo que fue la guerra de Malvinas, las privaciones y las civilizaciones padecidas por pobres soldados argentinos que se vivan violados a su suerte, al frío y a las arbitrariedades cometidas por su propio jefe. La literatura recogió también estas variantes. La primera era la de la superación universal en los conflictos nacionales. Se planta, por ejemplo, en un poema de Jorge Luis Bómez, Juan López y John Duarte, que volviendo sobre el tópico de que un hombre siempre acaba por reconocerse en su otro y por el que identificarás con él, apuesta a la universalidad de la gran literatura para lograr una reconciliación superadora de los hostigamientos de las patrias. Concibe a un soldado inglés que lee a Cervantes en español, mientras un soldado argentino lee a Contra en inglés. La otra posición crítica, la que objeta las penosas condiciones que vivieron los soldados argentinos en Malvinas, la que la mente denuncia la precariedad de su preparación, la que accede su abastecimiento, las penurias del insólito maltrato sufrido, la que abona la percepción del hidrogema de estos chicos de la guerra y se resuelve con una reivindicación de los soldados víctimas, se clama muy bien en relatos oficiales contemporáneos como 5.000 adioses para el cuarto argentino de los 10 años, o se inscribe con interés en ficciones como Arde aún sobre los años, de Fernando López. La guerra es objetada, en estos casos, desde un horizonte análogo al de los testimonios de los combatientes, sin exceder, sin intención de exceder los límites generales del paradigma de la argentinidad. rige todavía la premisa de que las Malvinas son argentinas y de que esa reivindicación es inclaudicable por ofensión. El cimbronazo que sobre este territorio provoca en los pichicieros habría que medirlo en escala de recta, lo mismo que a los terremotos. Si Fox consigue desbaratar las edificaciones más preciadas de una mitología de la identidad nacional es porque acierta a moverles el suelo donde se apoyan. En este sentido, es como si consiguiera hacerlas caer sin apenas lucables. Otros escritores las toman de las puntas para darlas vuelta o se les meten adentro para aprender a desarmarlas o chocan contra ellas como en una demolición. Fox will desmina los cimientos y luego se le pone a contemplar la adicción de su derrumbe con la distancia que da la ironía. Escrito en 1982 y publicado en 1983 los pichicieros es el texto que abre en la narrativa argentina la vertiente posible de un contrarrelato de la guerra de Malvinas. Ni el relato de la epopecia nacional de la victoria o de la derrota, ni el relato protopacifista que reúne a los opuestos y les imparte una fatalidad, ni el doloroso testimonio de los que pelearon y perdieron y quieren su revancha. Otra cosa, radicalmente otra cosa. Fox will altera el estatuto del relato de guerra. Primero, porque modifica su género discursivo. Segundo, porque trastoca y transforma su sistema de valores, su orden de criminales, sus mecanismos de poder. Fox will no cuenta la guerra, sino por sustracción. Cuenta las peripecias del sustraerse de la guerra, más que la guerra. En el texto épico de Malvinas, descubre una pura potencia y la aprovecha descartando los fragores de la épica para ocupar su lugar con la acidez de la picaresca. Los personajes de esta novela son picados, no héroes o antihéroes. No quieren destacarse, sino pasar desapercibidos. No quieren ganar, quieren zafar y sobrevivir. Descubre, en un juego del idioma, la clave que les servirá sus actos. Para estar vivos, hay que ser vivos. Mientras nosotros, arriba y afuera, vive o muere, ellos se avivan en su escondite subterráneo, en esa pichicera que han creado para seguir la guerra sin estar en la guerra. No son cobardes, no sean escapados. La fuga o la cobardía, no menos que sus contrapartes, la estrega y la audacia, forman parte todavía del universo de valores de la épica nacional. Y los pichiceros, en la pichicera, le han creado a la guerra, lo mismo que a un terreno, donde se libra esa guerra, un mundo aparte, paralelo pero subterráneo, conectado pero desindible. Brigen en ese mundo otro tipo de valores, que están tan lejos de los valores patrios como de cualquier clase de humanitarismo económico. La pichicera los sustrae de la guerra, pero no de las jerarquías, no de las luchas económicas, no de la política. Al contrario, en la pichicera las relaciones de poder y los escarazones jerárquicos se ven desesperados por las facturas que ejercen los derechos. La economía lo atraviesa todo, en el consumo, en el intercambio o en el almacenamiento. La política es un tema de conversación privilegiado. Se habla de Isabel, se habla de Firminich, se habla de Videla. En los pichiceos se manda mucho y se obedece mucho. Es una novela de escarazones. Se acapara mucho y se comercia mucho. Es una novela de puro capitalismo. Se mata al pie como palabras dichas a oscuras. Es una novela de conversación. Pero pacto las cadenas de mando que imperan de la pichicera, como el sentido que siguen las implicaciones de mercaderías y su consumo, como las cosas que dicen los pichis cuando dialogan entre sí, atentan contra todos vestigios de una lógica de guerra y lo desarman. Hay mando y hay acatamiento de los pichis, pero nada que se parezca a un sentido del gobierno. Y si entre ellos la guerra puede llegar a ser la continuación de la política por otros medios, es porque demuestra hacia la una, no menos que hacia la otra, un marcado escepticismo. Un escepticismo más festivo que sombrío, un escepticismo más bien signo. Por fin, la continua circulación de bienes para el comercio y para el consumo comunica esferas de cultura y de identidad que la lógica de la guerra precisaría dividir y aislar. Las transacciones subterráneas en los pichiceros revierten esa categórica partición de los mundos inusqueñables que la guerra exige y determina, hasta subecer a duda incluso la validez elemental del juego entre la inestidad y la autredad. Los soldados argentinos fuman cigarrillos ingleses, toman whisky y prefieren escuchar las radios inglesas, que pasan con cloro y tanto, a diferencia de las radios argentinas, que pasan rojo. Los soldados ingleses, por su parte, desayunan arroz con leche, mazamorra y mate cocido, a pura criollidad. ¿Qué clase de relato de guerra puede contarse con una épica desahuciada, con esta desestabilización de las identidades, con la corrosión del credo patriótico? Un relato como los muchachigos de fondo. Una picareca de supervivencia a cualquier precio. Una fábula anoral del capitalismo subterráneo con una guerra de superficie. O también, llegado el caso, relatos que responden a un principio de inversión, dando en cuenta las reglas que adige la identidad, la pertenencia, el reconocimiento de pares y la diferenciación de alteridades. Tanto como relatos que corresponden a un principio de no reversión, que comprenden el mecanismo de la máquina de guerra y sus figuraciones, pero lo hacen funcionar en un sentido contrario al previsto, que encienden el motor narrativo de la épica nacional, pero lo fuerzan en marcha atrás hasta fundirlo. Inversiones. Daniel Gebel escribe el cuento, impresiones de un natural nacionalista bajo la inspiración del mundo al revés. Entrecruza por juego espacios y sentidos. Sitúa en Inglaterra los signos de la argentinidad y sitúa en Argentina los signos de la anglicidad. Pone cabeza abajo la semiosis de la guerra y son entonces las mil y la cuenta. Hay otra inversión en Kellenberg, novela de Raúl Vientes, pero aplicada de los otros puntos de vista. La guerra es enfocada desde la perspectiva de un Kellenberg y su compleja definición de identidad. Por lo demás, ¿qué vendría a ser un Kellenberg para el impulso bélico del sueño triunfal argentino? ¿Un compatriota en potencia? ¿Un enemigo atenuado? ¿El botín de guerra? ¿Un neutral? ¿Un traidor? ¿Un rehén? La estría policial de la novela Kellenberg, supuesta en foco de un hecho criminal, desentra el eje de la guerra que cumplió el legítimo de una violencia regular. Otro efecto de descentramiento preespacial es el que ofrece Gustavo Nielsen en la novela La Flora Azteca, con la aparición de un soldado argentino que vive la guerra de Malvinas desde la confortable medialía de una oficina en la Argentina. Reversiones, lograr que con el empleo de las mismas piezas que hacen funcionar el relato de la guerra de la argentinidad pujante, haya sobre todo difunción, cortocircuito, colapso. La literatura se concibe así bajo el modelo del sabotaje. Acierta en la detención de los grupos operativos de un sistema de relatos y provoca la falla justamente en ese punto. La figura del voluntario sería un ejemplo. El voluntario, un antídoto más que oportuno para contrarrestar la victimización de los chicos de la guerra, llevados a una guerra para la que no están preparados ni maduros en la tradición de la leva forzada cuya impugnación ya albergaba el martín fiel. La voluntad, el voluntariado, disminuye la impresión de que la guerra es obligatoria y alimenta, en cambio, la mística de la ofrenda, del servicio a la patria, del templo heroico del sacrificio. El primero de los suegros se había notado como un hombre, tenía 50 años. Eso sí, ¿qué puede pasar con la figura del voluntario cuando se trata de un japonés? Y al japonés es la lealtad al emperador lo que lo impugna. Y bajo la intracable mirada de su obstinada fidelidad, la Argentina es percibida como la gran llanura de los chistes. Tokuro, el japonés, que se toma todo demasiado en serio, es el héroe y el antihéroe de la causa justa, cuento de Ovaldo Campolini, y es un voluntario de Malvinas. La guerra entera, la legitimidad entera, la misma premisa de que pueda haber una causa justa, rastabilla en la ficción del encuestro de este japonés, riguroso hasta el fanatismo, con esa trupe de oficinistas jolones tan típicamente argentinos que aparecen en el japonés. Tokuro, el japonés insomotable, el insólito voluntario de Malvinas, acaba ejerciendo otra forma extrema de los actos de voluntad y se suicida. La recta voluntad del voluntario sufre un desvío. No es un desvío, acaso, pero un desvío estratégico. El del voluntario de Malvinas que aparece en el cuento El Aprendiz de Brujo, de Rodrigo Fresano, que acude decidido al frente de combate, pero con el secreto afán de ser tomado prisionero, luego ser trasladado a Londres y por fin cumplir el sueño de ver en vivo un concierto de los Rolling Stones. La reversión literaria de la figura heroica del voluntario de guerra se extiende a la reversión de la contra figura anti-heroica del desator. En otro cuento de historia argentina de Rodrigo Fresano, el desator es el héroe, el traidor es el héroe, solo que un héroe involuntario. Se encuentra en Malvinas con un buca y de inmediato quiere entregarse como prisionero, pero como el buca también quiere entregarse como prisionero y no menos de inmediato, se produce entre los dos una pelea, y en la pelea un accidente, y en el accidente un muerto que resulta ese héroe. El desator es un antihéroe, pero es también un falso héroe. Es también un héroe verdadero, y es por fin el que conquira el propio paradigma que opone el heroísmo y el antihéroismo. Así por caso, el soldado que va a Malvinas en la novela es desator del héroe Eca. Huye de la guerra junto con un buca al que se ha enfrentado y del que se hace aquí. Según la declaración de Borges de Juan López y John Guarda, dice que volvería a desator de una guerra, aun cuando la victoria estuviese asegurada. O sea, la contracara exacta del soldado real que dice que volvería a pelear. Volvería a desertar de una guerra aun cuando la victoria estuviese asegurada. El desertor que constró la Eca escapa no solamente de Malvinas, escapa del universo de valores y disvalores de la guerra en general, duplica el gesto y deserta también de la propia decepción. Escapa del fundamento político de esta guerra particular, lo cito. Cuando tenés en tus filas asesinos encubiertos, es imposible ganar cualquier guerra. Se siente excluido por principio de la piedra basal de la identidad argentina. Descendiente de indios con proveedores de niños lo que es hacer nada en el ser argentino. La épica nacional de la guerra de las Malvinas precisa consagrar ese ser argentino como garantía de autenticidad. Y sucede que la literatura de Malvinas hace precisamente lo contrario. Y sucede que la identidad se sienta en el ser argentino. Y sucede que la identidad se sienta en el fulgor de la magia mínima. La identidad como falsa. Memorando al mazán, cuento el Juan Font, cuesta la historia del excombatiente en Malvinas que se presenta a la embajada argentina de Santiago de Chile, pero acá resulta ser un chileno disfrazado de argentino y no un argentino. En A sus plantas vendido un león, de Pablo Soriano, el cónsul argentino de un hipotético país africano, se lanza con arrojo a invadir la embajada inglesa. Esta otra aventura de embajada sigue igualmente un principio falsesco. El cónsul, en verdad, no es el cónsul, sino un pillo que ha usurpado su lugar. Y el propósito de su impulsión nada tiene que ver con las causas nacionales. Hay, en verdad, apenas un herrero amoroso que le está intentando solucionar. Falsos cónsules. Falsos voluntarios. Falsos argentinos. Deserciones de un falso. Las bases ciertas donde los monumentos narrativos de la identidad nacional podrían afirmarse y dirigirse estampas quebradas. De hecho, se las concibe para descolonar y no para sostenerla. Tampoco la identidad del enemigo, que podría actualmente formar parte de una dialéctica de la propia identidad, es clara y es estable. Los bichisimos de Fowler, tan lejos porque los inglesas no suelen ser Scott, Wells o Junker, se preguntan si acaso no hay ingleses auténticos. Es la primera ficción narrativa sobre la guerra de Malvinas, publicada en 1980. La serie se abre en ese momento, pero dura hasta el presente. En julio de 2007 aparece una nueva roguera sobre Malvinas. Se llama Una puta mierda, de Patricio Pro. ¿Por qué? ¿Por qué punto? De estas. El juego falsesco de inversiones y reversiones aquí se acelera, con el tipo de velocidad que es propio de los textos de Coffey, hasta alcanzar un completo y alucinado efecto de verdadero. Entonces ya nada queda de lo que fuera una posible identidad colectiva, ni vestigio alguno de las sanciones con la lengua fina. La guerra entera entra en el mundo de fuego disparate, y las escenas de combate, en las que nos falta crueltar, siguen la línea sinuosa del absurdo y el desvalido focoso. Los nombres de los componentes de la fuerza de combate, Moritz, Moritz, Moreira, Mirabó, Obraya, Sobrien Frey, dificilmente sugieren la integración de una identidad más o menos. A la pregunta urgente, ¿eres de los maestros? Se contesta más una vez haciendo otra pregunta. ¿Quiénes son los maestros? El narrador de la novela, sin malestar y mucho menos angustias, no tarda en confesar, no teníamos ni idea de contra quién peleábamos ni de dónde está. En definitiva, ya no se sabe bien quién pelea, ni contra quién, ni exactamente dónde, ni para qué. Y sobre todo, ya no importa. La puesta de cuestión de lo que pasó en la Guerra de Malvinas ofrece, sin dudas, distintos grados y distintos alcances. En algunos casos, ciertamente puede llegar a convivir, puede llegar a convivir la objeción con la reivindicación, la crítica de lo que ocurrió en la guerra, las fallas de organización y de construcción, con la fe intacta en los objetivos destacados de esa guerra, la justicia de la causa justa, la validez indeclinable de los derechos nacionales desorganizados que añadió a través del poder sobre las islas, la pureza de un amor patriótico o la nobleza de la fría antiliteriana. Todo lo que obtiene narraciones literarias sobre Malvinas apunta en cambio de su disidencia con la pretensión de afectar más la realidad. Su premisa, aunque sea clásica, es que no se dará de lleno en el proclamamiento de la Guerra de Malvinas si no se afecta también los fundamentos de valor de la identidad nacional y la posibilidad narrativa de una épica guerrera. En las variaciones literarias de los que se van de Malvinas, se van hacia afuera, como el desertor de Eka, o se van hacia abajo, como los pichicillos de Foglin, o de los que van a Malvinas pero van a otra cosa, el voluntario japonés de Armando La Corguini, el voluntario Stone de Rodrigo Fesanes, o de los que van a Malvinas que no saben bien para qué, la banda heterócrita de Patricio Plons, o de los que podrían ir pero no van, en conflicto de Oficina de Liense, y las falsificaciones de la argentinidad de las falsas embajadas, en Ford, en Soriano, vacila algo más que la Guerra de Malvinas está como fuerte, vacila el soporte ideológico que la hizo posible y que podría eventualmente hacerla posible en nuestro futuro. Todos estos elementos aparecen concentrados y al mismo tiempo expandidos en la novela las islas de Carlos Gardero. No es únicamente por su extensión, se necesita, se necesita, sino también por su método compositivo, que puede percibirse en las islas una cierta ambición de totalidad. Claro que esa poderosa ambición de abarcar es inseparable de la no menos poderosa ambición de disolverla. Si Gardero elige totalidades de sentido en su novela es para proceder en un mismo movimiento a vaciarlas y liquidarlas, por sátira o por parodia, con ráfagas de descreimiento. Dos hermanitas con síndrome de Down cantan el himno argentino en las islas. Una se llama Malvina y la otra Soledad. Son la versión de Gardero de las hermanitas que aquí. En la celebración del décimo aniversario del desembarco en las islas, un grupo de veteranos se reúne en uno de los lados de Palermo y ensasen el desembarco en la isla que hay en el medio. Es la versión de Gardero de una batalla naval. Es un simulacro de guerra, es la farsa de la guerra, que los excombatientes, en su turbación, empiezan a confundir con la invasión verdadera. Uno de ellos lleva, como los otros, su uniforme de combate, pero resulta que ese uniforme no es de veras el suyo, lo compró y usaba en un negocio en las 9 de julio. En la versión del disfraz, solo que en la novela Las Islas, el disfraz no lo lleva a un impostor, sino a un soldado verdadero. En Las Islas, la falsificación y la verdad confluyen, sino con el sentido. Hay un video game de la guerra, en la novela de Cabo Canario. Los programas de tiempo a tiempo, y lo hace de tal modo que en esta formulación lúbica y virtual de la guerra de madridas, los argentinos ganan, y los ingleses pierdan. Pero Alex Copa también no deja con ser el programador del juego, tiene que ser también su hacker. El espíritu de sabotaje que recorre de distintas formas todas estas narraciones encuentran que su aparición concreta. La programación del juego incluye la sensualización de su propio virus. Cuando el jefe militar se ponga a jugar a la guerra, perderá. Perderá otra vez, perderá como la otra vez. Un paráfrof. Un paráfrof. Queda. Un paráfrof. León Rochitner, en su ensayo Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, señala un como sin una mera representación en la realidad de la guerra de los indígenas. El ejército argentino argumenta no invadió las islas para que tuviese guerra, sino para forzar una negociación, en un ciclo de los indígenas. Que la guerra fue procedida como representación es lo que demostramos, y lo que el mismo Galtier demostró, que contaba con el apoyo de votos de los Estados Unidos, como contaba con el apoyo de votos de los Estados Unidos, y pasaba de la escasamente posible a la totalmente improbable reacción armada inglesa. Las dos no fallaron, hicieron cifra. Fue precisamente eso lo que trastornó el plan, y se pasó de la representación de la guerra a la presencia real. Antes de desencadenarse como contravención efectiva y cruesta, la guerra fue tenida un como si. Fue simulación, fue una representación, fue apariencia. Los militares argentinos, los militares argentinos, sabían que la guerra sucia no fue una guerra, no podían confesar su impunidad, y con la misma impunidad que no podían abandonar, emprendieron otro como si de guerra, que esta vez simulara ser una guerra de verdad, que proporcionara con su fácil riesgo la apariencia de la realidad. Durante ese lapso, durante la semana que pasaba, entre la invasión argentina y la construcción de la repuesta inglesa, la guerra fue un como si. Es decir, en cierto modo, una ficción. Pero una ficción alojada en plena realidad. Una ficción que pertenecía al mundo de lo más verdadero. La ficción literaria parece haber germinado en la extraña duración de ese tiempo suspendido, con su manera singular de asentar una ficción en una realidad. Desde entonces, al desplegarse, no cesa de ensayar su propio juego de potencia ficcional sobre la realidad de la guerra, sus propias estrategias para activar y para desactivar verdades. Ahora los escucho. 8 y 4, 8 y 5. Tenemos que 8 y 4. Si no habla, no te lo puedo. No, no, no. Gracias. Bueno, es así como se dio el proceso de mantin. Es decir, al individuo no a través de la literatura, sino a través de las publicaciones en sí mismas que pidieron a la gente que estuvo en la línea porque nosotros no nos queríamos mirar, sino que no sabíamos qué hacer para esa gente. Yo veo que eso se dio en todos nosotros. Yo me siento muy culpable cuando veo a una persona que es combatiente. Me siento culpable, pero tampoco me siento como que me incomoda también. Es una vivencia colectiva. Pero esa cosa que dice que el combatiente tenía muy metido lo de la soberanía. También es así, ¿no? Porque mucha gente que hoy tendría 80, 90 años estaba eligiendo para cantar. Porque todos los grandes cantábamos siempre. No teníamos a canos. Fue muy cruel la utilización. ¿Hay algún excombatiente o hijo, hermano, padre, excombatiente? Yo comparto totalmente. ¿Y está ahí de débil? ¿Qué no lo saben si se puede hacer? ¿Qué no lo hacen mal? Básicamente sí, la respuesta política de la responsabilidad del Estado. No, 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 no. Asistencia económica, psicológica, etc. Pero en la dimensión que vos no estás planteando, nada. Bueno, por lo siguiente, creo yo. Hay un caso, una situación que probablemente conozcan. El número de muertos, de soldados muertos en la guerra, es infetor al número de muertos por suicidio que fue la guerra. Sí. Son malos que se suicidaron después de matrimonios que los que murieron en la guerra de matrimonios. Y me parece que eso supone tocar un punto absolutamente delicado del sin sentido. Ay, bueno, perdón. Del sin sentido. La literatura, creo que ya se ha notado en el análisis que yo hice de las distintas novelas, trabaja sobre justamente la puesta en cuestión de un inmenso régimen de sentido, que es el régimen de sentido que hablamos en los dos días anteriores. La relación guerra-estado, la identidad nacional fundada en la guerra, la épica como relato de constitución de la identidad nacional. La literatura se plantea como un contrasentido respecto de eso. Pero ¿qué pasa con el contrasentido, con el sinsentido? Desde la vivencia, no desde la ficción literaria. Es insoportable. Como planteé en un momento, puede haber una épica de la guerra perdida. En días anteriores hablábamos de San Lorenzo, San Lorenzo de Ganó, de la caída de San Martín. Puede haber una épica del general Piseca del Caballo. Y la letra de la marcha de San Lorenzo no fue un problema. Puede haber una épica de la guerra perdida. Lo que no parece que podría haber es una épica de la guerra que convenía perder. Y San Lorenzo viene a perderlo. También el brazo, lo llamamos de la gracia. Entonces hay un punto de desintestión que es insoportable para el que anegó su vida o volvió mutilado o volvió compañeros en un tipo de vivencia extrema que la narración de la épica de Reyes o de la épica nacional de la plancha no puede sostener. ¿Por qué no puede sostener? Por eso soy comunidad con la actividad de héroes y la que usó sobre chicos, los chicos de la guerra, los excombatientes, un salgo de la guerra y las fama de la guerra. Es un salto, desde mi punto de vista verbal llamativo del que pasa de chicos a veteranos. Una franja intermedio en la institución intermedia parece que no lo es posible fijar para decir Marsa, pero porque yo creo que hay un núcleo de sin sentido insalvable la guerra que condenaba Yo, cual, claramente, antes de la guerra No, 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 pero ¿qué guerra que había salado? No, yo prácticamente vivía como que a los chicos de la guerra los habían ido a la sala al norte, con ellos, en casa, en la ciudad y los llevaban a los chicos que eran apenas pasado la adolescencia y eran hijos de sus hijos de unas familias muy pobres que vivían en Formosa, en Chaco he tenido relatos que, bueno, que se acercaron a Ingrid y que salvaron a esos chicos y dicen, pero vos, ¿qué número ha dicho? No, vos, el único proceso ha dicho que, como que yo me alegraba el informe... Pero todas las grandes tienen eso Sí, pero el libro de suerte... ¿Pero te entiendes? Porque si alguien aquí ha estado cerca de otra guerra o le ha tocado un niño de otra guerra vamos a ir un bajo de los que estamos vivos No hay ninguna que lo digas No hay ninguna que lo digas No hay ninguna que lo digas Ah, los casos Sí, los casos Es que no es casero No es exactamente una casería No rejuntan Y no se le van y a la guerra van jóvenes porque exige agilidad y resistencia Y en grandes clases sociales 3, 4, 4, pero... Pero, ¿de qué guerra no es así? Ahora, cuando Estados Unidos desembarque en Siria, fíjense la lista de los... ¿de los que? De los primeros muertos... Son todos latinos. Se sabe que en cualquier desembarco militar la primera línea revisen sus apellidos en cualquier desembarco norteamericano. Son latinos. San Martín con los negros. ¿A quiénes creen ustedes que San Martín ponía adelante? Los negros. Bajo la modalidad de comparación del siglo XIX. Las primeras dos líneas, ¿quiénes creen que eran? Almirar y él. Ahí no, hay que ir saneando mal. El general no tiene lugar porque era adelante por ahí. Tiene que ver todo. Dejémoslo ahí. ¿Quiénes iban adelante? Los negros. Digo, eso es propio de toda la guerra. Con respecto a... a la baja edad. Eso, efectivamente, tiene que ver con un debate, pero me parece que tiene que ver con lo que estuvimos discutiendo y estudiando en días anteriores. La relación entre el servicio militar y guerra. Eran limpas, cambios, cambios. En un punto... Esto es un argumento que escuché a Rincón. No es que yo... Pasa. Pero bueno, voy a presentar su argumento. Él dice... No, nosotros no queríamos soldadores sociales. Nosotros queríamos soldados 21, 22. Hubo una presión social muy fuerte para que el servicio militar no interrumpiera la carrera universitaria. Él dice... No, nosotros no queríamos un chico. Nosotros queríamos... 22, 22, 22. El servicio militar era... 22, 22, 22. Entonces, dice... Una presión social, no una disposición del Ejército del Ejército, no tiene nada de eso. Me dan también una lucha ética. Para que el servicio militar no les partiera la carrera universitaria en dos. Por eso llegan los 18. Que es cruel. Vos escribí la palabra. Es cruel. Pero hasta ese punto es cruel. Es como toda guerra. A todas las guerras van jóvenes. Porque la guerra requiere... Hay que saltar, mirar... Yo me... Yo hago contra la guerra. Yo me hago de levantar la cama. Yo me va... O trafer... Si fue que contra la guerra... No me informo. Sí. Es un asunto de hombre preso. Eso hace la crueldad de toda guerra. Esta... Está tomada la crueldad de que no fueron recibidos como héroes... Porque no hay eso. No hay eso. No puede haber héroes en una guerra que nos venía a perder. Pero eso te digo. Más de la crueldad de que también. Yo creo que hay dos cosas... Que... Que... Inoculan, digamos así... Dos nombres de sin sentido al interior de esta guerra. Otro. Y una respuesta. ANGUSINA IAVPicie... Noticulous. Es una... Se trata de mencionarla... Una. como lo venimos hablando en relación a la guerra entre los dos días anteriores, no es posible. La otra cuestión son los soldados víctimas de sus jefes, que es el punto que toca a Rosisner, por eso yo introdujo a Rosisner al final, aunque Rosisner niega que la guerra sucia haya sido guerra sucia, no me acuerdo con el término de bienes, es intercambio. Pero si toda identidad nacional se soporta con la guerra, la guerra y el mundial, salvando las distancias, llevan justamente ese fervor de nosotros, de la identidad nacional a su máxima presión. ¿Qué clase de nosotros poder configurar o hacer funcionar en un frente de guerra si los soldados son víctimas de sus propios jefes? En Cuba ya han prosperado por menos dos causas, de denuncias por torturas, que los soldados le dirigen a tirar una causa de sus jefes. Bueno, porque estamos hablando del ejercito represorio, ¿no? Del ejercito criminal que ya había baleado a su propia población. Qué épica razón de guerra para ver ahí. Perdón, estaba ella después de... Perdón, pero... Papá ganaba. El papá también. Sí. Sí. Un niño mío estuvo en la Marina, y... cuando estaba en el sur. Después de ese tiempo, bueno, en un año pasado, estoy luchándole, le pregunto, porque no lo sabía así de fondo. Y empieza... Una cosa interesante que me dijo, como... Para sumar el fondo suscriptivo que estás intentando señalar de... de la vivencia de la persona. Eh... Él me decía... Yo estaba acá algo en el sur, me dice un grupo por ahí, los 60 pibes, en donde... le sacaba la madrugada y le decía, ¿cuál es la culpa tierra? ¿cuál es la culpa tierra? Le decía que más posible era el conducido. Y de repente volver, me dice, las carías corrientes, cómo son, me dice, todo diferente, lo que es la cultura. Y... y caminar por esas calles a ver que... vos decías cuerpo a tierra y... nadie hacía caso. Como que... estar en un lugar donde uno daba una decisión, y la gente acataba, y de repente tener... no sé... 23 años, y no tener una carrera, y no tener nada, y a su vez... Es como... Incluso parece ir real el pasado reciente vivido, digamos, porque tampoco... al principio no es que... eh... hay un... grupo de gente que se junta en la jornada con lo que ha pasado, sino que uno llega y... y nada, como que el golpe de realidad ese... produce... o a él le produjo este sin sentido de... qué pasó, qué fue, y qué soy ahora, y qué hago con esto, ¿no? Claro. Yo creo que hubo ahí... un desacople... pero que tiene que ver con el modo de vivenciar la guerra. Anoche acabamos... un poco de eso... un poco de eso... eh... una combinación de cosas... una es el carácter siempre un poco... un aspecto utópico... en general sube la Patagonia para nosotros... a todos... a veces para bien, a veces para mal... desde el final del Vuelta rabioso de Roberto Alto, que dice... me voy a la Patagonia... al más allá... o sea, una relación abstracta... con el mundo Patagonia... y con el mundo Malvinas también... yo dije... la semana pasada estuve... ahí en Río Grande... con una compañera... y le digo... por primera vez en tu vida... porque nunca había viajado... ya a Terra del Fuego... por primera vez... en tu vida... Malvinas te queda al norte... y cuando se lo digo... me doy cuenta... que nunca pensó... porque me había pensado lo mismo... la idea de un territorio real... porque un poco de manto de negrina... que cantamos desde chicos... la tenemos como una cosa... de abstracto y fantasma... y no como una cosa... donde dice... ¿por qué? ¿por qué la tenemos? porque estamos más al sol... y no... ¡ah! 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 del que he conscrito... porque estamos en Buenos Aires... que es que la guerra... aparece a los transfugidos... en ese punto... como en otra... en otra dimensión... en la idea... que nunca... salvo un caso... que te voy a mencionar... nunca apareció... que esa guerra... no pudiese a nosotros... tocar en nada... el único caso es... Charly García... no bombardea en Buenos Aires... con esa canción... Charly García... hasta donde yo conozco... el único que produce... la idea de... una guerra... que podría... no ser solamente... mirada en la televisión... o seguir en la revista... la gente... sino que... no me bombardeen a mí... no me bombardeen... no me bombardeen... cuando cantaba en Caballito... decía... no me bombardeen... Caballito... y... fuera de eso... parece haber ocurrido... en la realidad... entonces... cuando le dices... te puedes ver... hay algo fantasmal... que a veces... yo no lo mencioné... en este análisis... pero... aparece muchas veces... en la literatura también... una decisión... fantasmal... el silencio también... el llamado... el silencio de ellos... es que... digamos... yo creo... y creo que es una cosa... a considerar... en los últimos años... que efectivamente... hay una... responsabilidad... política... social... del Estado... ¿no? de dar... asistencia... etcétera... dicho esto... en tanta realidad... en... en... en el orden... de dar sentido... de dar sentido... yo... no... no... entonces... ¿y cómo se combina... digamos... ¿cómo se puede pensar... esto que me acaba... así... los soldados... que eran... aún salvados... que querían volver a combatir... digamos que... eh... y después... todos lo sabemos... que hay más... suicidios... este... muertos... en la misma guerra... ¿cómo se cruza eso? digamos... este... también lo otro... es una ficción... Malvina parece ser... el resultado de la escuela... digamos... la enorme producción... de la escuela... es... es... es Malvina... digamos... no... más que... más que... más que... el ejército... y yo creo que... yo trabajé también... sobre los dos libros... del testimonio que mencioné... de los chicos de la guerra... y... y... partes de guerra... y aparecen muchos... los libros escolares... en el testimonio... de los excombatientes... que fue... cuando echamos la bandera... y cantamos... cantar... cantar... el himno en Malvinas... bueno... el dispositivo... de la identidad nacional... funcionando... con la intensificación lógica... de la situación de guerra... el problema es... al volver... al volver... cuando la derrota... significa... ni más ni menos... que el fin... de la dictadura militar... en Argentina... viste... que gracias a la derrota... se restablece... la democracia... en Argentina... sin... desentimar... distintas formas... de resistencia... que... se estaban... ejerciendo presión... una... muy partidaria... que se había... restablecido... la famosa... de 30 de marzo... de un muerto... evidentemente... ya había... una visión social... en la que... a la larga... iba a... conducir... una vuelta... a la democracia... porque... también sabemos... que concretamente... la droga... determina... que la dictadura... termina... que la dictadura... que la dictadura... termina... 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 yo creo que la... perdón... la única... pero es una... obviamente... imposible... es la desarticulación... de esa lógica... lo más imposible... porque al mismo tiempo... Carlos Gamera Trump... el autor de las cifras... la última novela... que yo analiceo... presente... es clase 62... o sea... tenía 20... durante la realidad... el leve... podría... debería haber sido... había pedido... proorba... y en más de una entrevista... él dice... que él pudo... escribir la novela... porque no fue a la... yo... él dice... si yo hubiese sido... combatiente... no podemos decir... esto... en este registro... en este todo... porque efectivamente... la experiencia... la inmediatez... la... tremendamente... cruel... experiencia... de estar en un momento de guerra... te quita... esa distancia... que al mismo tiempo... la literatura activa... automáticamente... en la literatura activa... automáticamente... la imposibilidad... de los seres combatientes... en todos los testimonios... que yo... leí... o escuché... de salirse... de ese sistema... de esa diferencia... pero es que... cómo podrían salirse... si lo único... que sostiene... mínimamente... la atrocidad... que vivieron... y a la vez... hace agua... por muchos dos lados... porque se quiebra... la identificación... épica... el óptimo... se quiebra... todo lo que vimos... durante los días... vimos cómo eso se puso a funcionar... ahora estamos viendo... cómo se le concluyó... qué es la identificación... nación... guerra... ejército... patria... eso... ese armado... indestructible... dejó de funcionar ahí... que era la identificación... que funcionaba... de algún lado... que funcionaba... un imaginario... de identidad nacional... con un soporte... bélicos... en una guerra... y justamente... es en una guerra... donde eso se les morona... la literatura... escrita... porque no lo vivieron... por eso citaba el caso... de Gamera... que es el que... no lo vivió... uniendo... o debiendo haberlo vivido... la literatura... que trae todas esas posibilidades... que es desarmar... ese sistema... ahora... evidentemente... desde la experiencia... eso no parece ser posible... que es el que fue ese... bueno... yo... pensaba esto... que es la guerra... que esta guerra... siempre fue allá... fue allá... nosotros... lo vivimos con la luz... que era... que era ahí... allá... y la veíamos... por televisión... y pintábamos... como si fuera el colegio... cuando vivimos... como... el jefe... y pues... trabajamos... el poderío... lo mejor... y si... trabajamos... lo mejor... pero bueno... este... cual diferente... hubiese sido una cosa... si... contrariamente... lo que quería... esta venga hacía... la guerra... hubiera tratado... el cliente... y... y... me hubiera tocado... escondernos en un agujero... porque... me parece que... la cosa es difícil... eso es difícil... porque... un día... él empieza a escribir... lo que se hicieron... lo que se hicieron... lo que se hicieron hace tres días... un día que se llega a la casa... y la madre... le dice... hoy... usted es un barco... él se siente... y le dice... mi mamá... hoy... mi mamá... hundió un barco... qué sé tú... ustedes... eh... a mí... yo... empezaba hablando... de una... de una... de la memoria proactiva... porque recordamos... porque pensamos que a la mañana contábamos aviones y a la noche y hoy esto nunca ocurrió y yo creo que es porque efectivamente había un traspaso la épica nacional que dejó de funcionar de la guerra, no solo acá, en general hay una crisis de la épica de guerra en general cuáles son los cientos de la guerra de Irak en Estados Unidos ese régimen de valores de la épica nacional se trata de los deportes acá hay todos los deportes, los deportes también lejos de ser una banalización, una frivolización, para mí es mucho mejor ya que tiene que haber una vibración de una épica nacional, mejor que sea una cáncer en general hasta ahí muere que una guerra donde hay mucha gente yo no soy hincha de la selección argentina y siempre cito, no lo digo por una obvia por el tal de Rosario, pero siempre cito el caso de la resistencia de los hinchas de Rosario Central al tener el más mismo sentimiento por la selección de bienes me puede ser que uno va a robar no, 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 por favor no, por favor, no, por favor, si como Shariun, como argentino no, como Shariun le pasa muy bien como argentino no me pasa un alzago, a mí me pasa lo mismo, yo se le digo, oca, presencia, me pasa Adela nunca, 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 nunca ni de Crespo, ni de Casayo, ni de Ortega, ni ni culo de eso ahora porque esos vacíos como todos vacíos son sintomáticos ¿por qué recordamos? como simultaneidad una simultaneidad que no existió porque lo que estamos recordando es la verdad del traspaso que es que la épica que no nos funcionó de igualdad que no se nos funciona en el otro y en el otro si funcionó aún en la derrota porque Argentina pierde el mundial y este como así lo expulsan a Marabona y sin embargo funciona como el traspaso épico hay una cosa ahí dos de fases de la memoria de 500 sus sintomáticas una sintomatología colectiva gran cantidad de gente recuerda jura jura haber visto el mundial 78 colores y el mundial 78 en Argentina se vio en la tele la dictadura hace una fuerte campaña porque crea ATC argentina televisora color que increíblemente se llamó color hasta hace poco y claro una televisión diga somos a color pero decía somos a color la campaña de la dictadura en términos de que el mundial iba a transmitir y estaba propiciando la tecnologización la modernización la modernización de la racionología fue tal que fundó el recuerdo de algo que no existió efectivamente se transmitió colores se creó el mundial que hizo los colores se transmitió colores al exterior la remitir a Alemania en blanco y negro y la eficacia de esa propaganda funda el recuerdo de algo que no existió que es yo en mi casa viendo en colores no 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 el otro recuerdo que yo estoy contencido de que es una una falla en la memoria correctiva es por lo menos en buenos aires el la simulación el simulacro de los comecimientos de la ciudad no se como fue en los aires también si como fue en Chile un ejemplo concreto acá hemos hecho un actin de lo que yo te dije y a mi me parece muy sintomático fue con Chile porque no recordamos que fue en Malvinas para crear el recuerdo de lo que nunca existió que era la percepción de que yo no podía tocar de alguna manera a mi me parece muy sintomático el recuerdo de los comecimientos desplazados del 78 o sea del conflicto con Chile a Malvinas como si en algún momento se hubiese planteado la posibilidad de que la guerra no se involucra de manera directa y no son recuerdos falsos perdón que te hice espera si eh no te quería preguntar con el tema de la cuando la argentinidad tiene esta equilocidad digamos que es al mismo tiempo la velocidad de la viveza y la propuesta de que puede ya ser la ilusidad que está faltando digamos esta ausencia de él y como veía un cuento de una novela que no conozco Kelper que era sobre un Kelper que digamos me sonó un poco que recuerdo así de lo que estaba leyendo como típicamente argentino digamos al ver digamos y finalmente desde su perspectiva la guerra y por el lado como esa viveza digamos argentina encuentra su su lugar en los pichiciegos que a su vez es como la benicocidad afuera la benicocidad de la convivencia ahí subterránea me da también mucho la atención la omisión de Vilajer de los reyes magos sobre los reyes y digamos que después en la misma hechicera tienen la discusión sobre cuántos muertos había en lo que se puede llamar la guerra con la resurrección en el liderato 2000 y en el otro centro ¿entendrán? Sí A mi criterio lo que aparece ahí en términos de picaresca no termina según yo creo de conformar a los logros de la picaresca porque me parece que hay una afirmación literaria que es un cambio de género a la picaresca y a la sátira y no una afirmación de un carácter nacional no es como somos argentinos somos muy vivos y los señores de esos huevos que combaten no hay también muchos argentinos digamos en la pichicera hay un grupo de soldados los demás están combates para arriba entonces esa picaresca es el que 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 en todo caso lo que aparece diríamos inensorablemente como marca de la es la lengua es la lengua entonces es interesante pero es interesante lo que hace Fumby con eso porque tampoco hay homogeneidad en la lengua son tibes de distintas provincias entonces la mayoría son de provincia entonces hay que traducir lo que dice porque uno habla una cosa y el otro sabe lo que dijo entonces también por un lado corroe ese principio de homogeneidad y por otro lado no hace una especie de sacralización de la picardía criolla como para devolver su identidad hay de otro lado ingleses con la misma astucción y hay en el caso de Fumby pero en el caso de Marcelo Eka el argentino que se da la casa de Jardimburgo que se da la boca que se da la armada entonces el corte es entre los que creen en ese orden de valores y los que caras quienes creen pero el corte no corresponde a la nación ¿te pasa un problema más? ¿yo? ¿te parece que el gesto este de Fowill de la discusión peludo pichi etcétera tiene que ver con una especie de contracala del diario La Guerra del Cerro cuando discuten si es cerro o chancho si siempre dijimos chancho en un momento y además la cuestión de bueno ahora antes los jóvenes mataban a los viejos ahora los viejos pueden matar a las mujeres a los jóvenes me parece una situación extraordinaria no lo estoy a pensar pero me parece una situación extraordinaria como dos órdenes de la animalidad o permítame un momento que se llama dos formas de devenir animal totalmente solo pero bueno el cortejo es yo no voy a hacer así porque justo lo hago es una ponencia en un artículo impecable que es que son dos órdenes de animalidad porque en un caso designan la victuidad por un momento la guerra de vida discuten si la guerra es del cerdo o al cerdo y se supone por una serie de connotaciones semánticas que los cerros son los viejos porque siempre trae el asco ganasco son sucios entonces en un punto se resolvería que la chanchicidad se le asigna a los viejos entonces es interesante condejar que en un caso de animalidad todo viene de verdadero como todo en un caso la animalidad es lo que te condena y en el otro la animalidad es lo que te permite sobrevivir de las artías del tigre que explota digamos en el mundo de la costaria exacto todo la gente de la iglesia de los amiglios de los amiglios de la historia todo porque lo que los cerros no pueden hacer en la novela de Bío es sustraerse la mirada la novela tiene dos partes dos grandes partes en la primera parte de la novela de Bío de Cazares de Bío de Cazares de Bío de Cazares en la primera parte lo más seguro para los viejos es que estamos a casa y si nos tenemos tanto en la calle si nos ven ahí no nos van a poder hacer nada después la novela cambia porque los empiezan porque los empiezan a matar a golpes en la calle entonces se invierte en el sentido de la princesa que es recluirse y esconderse y de alguna manera de esas cosas no le suelto cuando se esconden hay generaciones hay que esconder en lugares donde hay jóvenes a un viejo que el hijo traicione al padre no hay un lugar seguro uno puede decir que la novela de Bío son los cerdos buscando un lugar seguro y no hay un lugar seguro para un cerdo en cambio los pichis apenas se constituyen en la animalidad piche por realidad la pichicera los hace pichis pero ellos se hacen pichis ellos construyen el túnel los túnel subterráneos la guarida subterránea cuando la construyen y se les trae se descubren pichis el lugar lo constituye entonces al revés no es la animalidad buscando refugio primero es el refugio el refugio constituye su animalidad ¿cuál es el riesgo y el temor constante de los pichis ahí? ¿cómo se saca un pichis ciego de la cueva? con el hielo en el culo el cimento dentro del culo el animal se afloja lo sacas por eso uno cuando los dedos los pichis ciego la discusión la discusión con la consideración íntima pero me parece que el corredor es impecable es impecable hacemos una pausa tomamos comemos y pasamos a Virela y la otra agarra a ver si no fue llegada si no fue llegada y ponemos la foto bienvenidos y pasamos a los trabajos gracias Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Quién si escucha que la esposa está hablando con quien se va a casar? ¿Vos querías preguntarle a un general o querés que hablamos? No, quería saber si lo tenés publicado en algún lado lo que le diste para leerlo, conseguirlo... Esto de Martina salió en una publicación. O sea, todo esto forma parte de un proyecto de libro con el que yo soy. Algunas partes han salido como ahí, presenté con él, como con él, y tal, y tal. Creo que esto de Martina salió en una publicación en Córdoba. Pero en cualquier caso todo, sea lo de San Martín, lo de Gran Paz, este... Todo, todo es como más un proyecto de libro. ¿Pero este artículo no salió en punto de vista? ¿No es el mismo artículo? No, en punto de vista salió un artículo sobre las islas de Gamera, con ideas parecidas, porque era mi lectura de la novela, pero... Hubo dos como preartículos. Uno, que escribimos con dos compañeros en el año 93, o sea, Andrés que se volvió a la silla de Gamera. Y que era un primer con Fon, Fressan, Fon, manejando esta idea de un contrarregato, un contrarregato que regresamos a la economía nacional. Después salió en la novela de Camero, yo escribí sobre eso en... Lo que he hecho es una especie de integración, alguien que... Para que me falta agregar, que no sé si agrego, tipo aparte, una novela que salió después, que es La Mencionencia del Trafongo, de Patricia Martí. Que es una gran novela, una autora de Tandil, me invitó a Tandil a presentar su libro, y yo fui a Tandil, presentar su libro, y pegué todas las ideas, cuando también había visto dos excombatientes en los públicos. Y bueno, igual fue todo mi hermano, pero yo confío a hacer algo. Porque no hay que comer nervioso, no hay que comer nervioso, porque hace nada. Pero bueno, un día habrá así Dios, como propicia, habrá el libro, y ustedes estarán los agradecimientos. ¿Esto es lo que dijiste? Sí, sí, esto es lo que está haciendo mucho tiempo libre. Sí, este es otro de los capítulos del libro. El libro tiene, antes del capítulo sobre Magdalena, tiene dos capítulos sobre la guerra contra los hombres. Uno sobre los dos jugores, y la carta en la cual él narra la muerte de su hija Victoria, y la otra, el otro capítulo, es este tema sobre las declaraciones de Miguel. Acá fue escrito antes de que se muriera, así que por ahí las comunicaciones verbales están... Pero ahora Miguel habló. Mientras se mantuvo callado, y se mantuvo callado por largo tiempo, fue más sencillo disponer a la distribución más habitual, más previsible y más cómoda. De este lado, el nuestro, la memoria y el testimonio. Del otro lado, el suyo, el olvido y el silencio. Que lo ahoga y le habla. Y al hablar, tornó evidente lo que, en el fondo, ya sabíamos. Que no se libra una lucha de memoria contra olvido, sino una lucha entre diversas memorias en conflicto. Que cada una de esas memorias entabla su propia relación dialéctica con el olvido, la nuestra y también la suya. Aunque tenemos derecho a suponer que la suya lo hace con mayor infelicidad y malicia que la nuestra, y con menos dialéctica que la nuestra también. Para chocar nuevo, sube con las memorias antagónicas en distinta. Y de Lalo. Y de Lalo. Y de Lalo. Y de Lalo se impuso a entregar, después de tanto más que más callado, su propio relato de historia. Que ese relato consistente con un relato de guerra, no es un relato menor. Y en la celda, donde paga sus condenas, el exgeneral Vela accedió a conversar con periodistas que tomaron nota de sus declaraciones. La más extensa de esas entrevistas en las que se firmó un relato retomó e incorporó el libro en la disposición final. Dado que lo que cuenta Vela es guerra, ¿qué clase de guerra cuenta? Queda claro que no se nos pasa por alto que en esa elección de género hay ante todo una cobertada. Lo sabemos por pronto. Desde que el ex almirante Macera, respecto de quien Vela no deja pese a todo de marcar sus diferencias, declaró ante el tribunal en los juicios a la justa de 1985 nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra. Coartada. Pero también sabemos que ese propósito ideal de cambiar el mundo que hasta hoy reivindicamos asumió la forma decisiva de la lucha armada en una cierta proporción. Como por otra parte, no nos pegamos a la teoría de los guiones útiles ni a la de los cristianos como una violencia de mente, les otorgamos a esas organizaciones armadas un poder de acción y un poder de fuego suficientes como para considerar que ese propósito genérico de cambiar la sociedad pudo haberse conseguido lo concreto. No fue posible, pero no era imposible. Si a esas organizaciones colectivas dispuestas para la lucha armada el Estado les opone, para destilar a otra parte, su propio aparato de violencia armada, ¿qué otra cosa sino una guerra es posible designar la incisioneca? No importa lo especulativa ni tampoco lo despreciables que puedan ser las razones que llevaron a la leche general Lidera a salir de su casi completo motivo y a tomar por fin la palabra. No importa si en última instancia lo hizo, como el mismo lo reconoció, porque el resultado de las elecciones nacionales de octubre de 2011 y en ellas la derrota de Eduardo Duarte lo dejaron sin la esperanza de recibir un nuevo minuto presidencial. Lo cierto es que ahora hablo y al hablar contó una lenda. Tampoco importan ya, en este sentido al menos, las razones como las que antes callaba, diciendo poco o diciendo nada, más allá de los requisitos judiciales, manteniendo un prolongado silencio en apariencias impasibles, que, como suele pasar con los silencios de apariencia impasible, despertó no pocas veces de inquietud de un impulso herpenático. Callaba con puro senismo, callaba con presunto estoicismo, callaba por guerra especulación, callaba por afán del movimiento, es decir, callaba para tratar de favorecer su afectada situación judicial, callaba por inspiración sacrificial, porque es el modo que padecen los estoicos, callaba para no brindar información alguna, como de hecho tampoco la brindó ahora, sobre el destino de los desaparecidos y sobre la situación de los niños apropiados, es decir, sobre las investigaciones todavía en curso, o callaba para reprochar a los muchos que lo apoyaron, que le diera la espalda más tarde, cuando miró el sentido de los vientos de historia. El libro Disposición Final fue lanzado por Editorial Subamericana con una tirada inicial de 26.000 ejemplares. El deputlo de una tirada promedio. Lo que expresa las expectativas que podía despertar el hecho de que Jorge Videda hablara. La repercusión que el libro tuvo justificó tales expectativas. Novedades, más allá de las novedades que pudiesen así revelarse, poco y nada, para decir verdad, se advertía a un cambio crucial en el paso de la primera persona. Esto es, que todo aquello que hasta ahora había sido dicho o denunciado, ahora fuera en cambio a su libro. La novedad del cambio en el lugar de la enunciación se impuso a la novedad, o la forma de novedad, del contenido del enunciado. Eso indujo al entrevistador reato a insertar la rara confesión en el subtítulo de Disposición Final. No obstante, la tesitura de Videda, no estoy arrepentido de nada, declina esta opción confesional. Y su ofrece también como un alegajo, sin que no, más decididamente aún, como una reivindicación. El que confesa asume una culpa, y a la vez la validez de la acusación que se le dirige, Videda elige a reivindicar su accionario como comandante en jefe en guerra, en la convicción de que el ser ofrecido, victorioso pero preso, necesita despejar y ajustar el tramado narrativo de ese capítulo de la historia argentina que le tocó proclamizar, y que es también, como tantos, como casi todos, capítulos de relato de guerra. Videda dice que no se arrepiente de nada, y ese acerto en lo sustancial es verdadero. Pero en el desarrollo de las sucesivas entrevistas, disposición financiera de varios encuentros reales de Videda, es posible detectar algunas consideraciones que implican, si no un arrepentimiento, en el sentido cabal de depresión, si por lo menos una actitud de retractación o de autocrítica. Videda afirma, por caso, que no deberían haber dado un golpe el 24 de marzo, que tendrían que haber dejado el poder en 1978, que cometieron un error al no haber sido decisos en el formación que se dictaban sobre la situación de los desaparecidos. Del robo de VED no se hace cargo, porque asegura no haber dictado respecto a otra orden que subestrucción a las familias, o su derivación confugada a los menores, pero tampoco defiende lo que ha ocurrido, como otras veces se hizo, alegando que era preciso matar a esos niños en las familias que ya habían producido sus residuos, para que no los convirtieran también a ellos en sus residuos. Queda claro que estas concesiones son tramposas y bien calculadas. La causa por subestrucción de bebés es la que estaba más inmediatamente en curso al producirse estas entrevistas y por las que, desde después, viene la resultaría condenada. Su versión del golpe del 24 de marzo lo coloca en el lugar de quien se vio casi forzado abajo, habiendo hecho todo lo posible para no tener que llegar a eso. He vuelto, casi a su pesar, en un alrededor de fidencias, Isabel, vacilaciones, Luder, presidencias, Malvin. Lo que revisa, a propósito de la desaparición forzada de las personas, no la manera de actuar, sino la manera de comunicar, sería exclusivamente cínico, y no también siniestro hasta la patología, si no fuera porque Videra parece estar convencido, del todo y para siempre, de haber procedido bien. Bien incluso, y sobre todo, en un sentido moral. Pero todas estas saludades y otros reproches, no hacen sino despejar un espacio narrativo, de forma tal que la memoria que Videra entregue sea, en lo principal, nada más que una memoria de guerra. A esa memoria, como a toda memoria, se la podría interrogar acerca de sus funcionales olvidos. También se la podrá confrontar con una memoria que no sea de guerra, o bien con una memoria que sí es de guerra, pero es otra memoria, es decir, otra memoria de esa misma guerra. Porque hay un punto en que la elección de la impronta bélica, que a mi criterio es posible considerar al mismo tiempo como calculada y como sincera, como conveniencia oportuna y a la vez como franqueza, reparte de modos distintos los respectivos posicionamientos. Por supuesto que su efecto inmediato es el corte a bélico de amigos y de enemigos, los que pelearon de un lado y los que pelearon del otro. Pero las cosas que va diciendo Videra también, pero las cosas que va diciendo Videra también aparece una distribución diferente. De un lado, los que sí combatieron, del otro, los que en cambio... En la elección narrativa de la guerra, se marca que ese entendimiento constaba por igual en el otro mando. La guerra era guerra también para él y también para los montoneros. El combate los opone de la forma más visceral posible, pero la común condición de combatientes al mismo tiempo los vincula. En un plano más devaluado, Videra sitúa a Adoncín, que es apenas un aliado de los que perdieron, pelearon y perdieron. Pero hay un plano aún más bajo y más despreciable, que es el que Jorge Videra reserva para el matrimonio de Kirchner. También ellos, a repente, por revancha, como dice Videra, que hacen con su hijo. Pero sin siquiera haber peleado, el matrimonio que entra, dice Videra, viene a cobrarse lo que no pudiera cobrarse en esa década. Y lo hace con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo y el agravante de quien, cumpliendo cada derecho, no lo hizo en su momento. Esos señores eran purócratas que impartían panfletos y no mataron ni una monja entonces. Tenía que el marco de panfletos lo ve como democracia, no como acciones políticas. Porque lo mide desde acá el combatir. La guerra sirve de validación no solo para lo actuado, sino también para los actores. El prestigio que subradia alcanza a los adversarios que combaten, pero postra a los adversarios sin combate, al lugar del recetimiento último. Por todo eso, Videra, al regalo. Además de ser lo que no está para justificar ciertos hechos cometidos. La premisa de que el estado de excepción emana de la propia ley, que el día que desarrolla yo lo armen y la supervié se suspenda, que el estado de excepción emana de la propia ley, aunque la suspenda, funciona en el relato que ofrece el general Videra con una exactitud estremecedora. Videra. 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 Videro. Videra. Videra. no deja de tomar nota al respecto. La guerra hermana de la ley adquiere un sustento moral y se ve sujeta a reglas, pero a la vez que el proceso de guerra implica un estado de excepción para la ley, para la moral, para las reglas. El reglamento militar dice que nadie está obligado a cumplir una orden moral. El problema es qué orden es inmoral en una situación de guerra. En una guerra se trata muchas veces de matar y eso no es inmoral. Usted diga, pero hay formas y formas de matar. No sé si están así. Es en plaza de guerra. Especificando que esta guerra interna era muy particular, porque se daba haciendo una declaración formal de guerra y asumiendo que la guerra, que se libera, es siempre algo horrible, sucio, que los medios para ganar la guerra fueron tremendos, que nadie puede haber escapado de lo que había que hacer en aquella guerra, para qué vamos a entrar en detalles sobre lo que había que hacer. Cuando Videra desaprueba la designación de esa guerra como guerra sucia, a menos que se acepte que en toda guerra es horrible y sucia, lo hace contraponiendo otra clase de adjetivación, guerra defensiva, guerra junta. Decir guerra defensiva supone decir que a ellos esa guerra se les impone. Pero esa guerra que se les impone, luego se impone ella misma, en tanto que guerra, es decir que impone lo sucio, lo horrible, los medios terrentos. Y lo justo de esa guerra junta es lo que los ampara de esa indigna imposición, o sea, de todo eso que había que hacer. Solo que luego hay que hacerlo, de todas formas. La guerra, por lo tanto, es lo que se hace, pero también es lo que hace hacer. Su imposición es doble en ese sentido. Y Videra va a situarse como objeto de esa imposición, para derivar bien su lugar de sujeto de decisión que no solo va a admitir, sino también a reivindicar. O sea, por un lado se presenta como aquel a quien la guerra le hizo hacer cosas. Por otro lado, se coloca en el lugar de un sujeto de decisión y reivindica ser él el sujeto de decisión. Ese mismo lugar, sin dejar de ser poderosamente afirmativo, es el que lo habilita a matizar un, no sé si tan así, o sugerir la inconveniencia de entrar en detalles. La guerra es el objeto primordial de la narración de Jorge Videra, pero también y sobre todo es lo que le sirve de encuadre para esa narración. Aquello que Videra incluye en su relato es lo que puede insertar en una sintaxis bélica. Y esto vale aún para la tortura o para la desaparición forzada de personas. Aquello que hace a un lado, como el plan de su transición de menores por lo pronto, se excluye por no caber en esa sintaxis de guerra. Todo lo que puede poner en la parada una persona de guerra, lo admite y lo explica. La tortura, cito, la urgencia de los interrogatorios sería la necesidad de evitar que los compañeros entretenidos se alertaran y se disfrazaran. La desaparición de personas también. Era el precio a pagar para ganar la guerra. Era el precio a pagar para ganar la guerra. Y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Pero el secuestro de los bebés no. Nunca hubo labor donde sustraer menores. Por lo capaz que no tenía razón de ser dicho nada. En el marco de la guerra contra el terrorismo cuyo aliquilamiento se buscaba. Me he escuchado dos días y medio hablar que le decía que equivocaba. Y cuando yo entendí esto, me hubo algo que broma a mi trabajo. A mi diga ya no le hace falta dar un sentido a esta guerra. Más bien convierte a la guerra en un instrumento para dar sentido. Tanto que cuando se le reprocha el uso, cuando se le reprocha, el uso abusivo que hicimos de términos desaparecidos, lo que al igual que se le reprocha es lo dado que se ha estado más decididamente en el marco de un relato de guerra. Cito. Pero tendríamos que haber dejado claro rápidamente lo que sucede en toda guerra, que hay cuantos heridos y desaparecidos. Al decir, como dice, en toda guerra, Vilera se repite a las generales de la ley. En toda guerra desaparece el género. Pero al particularizar que esta guerra fue distinta y regular, le abre a las generales de la ley la excepción a la ley. Por esa vía la desaparición de personas se vuelve a vanidad. Es la modalidad que se impone en una guerra contra compatientes irregulares, en la que las tareas de inteligencia afliman y en la que la necesidad del secreto es mayúscula. Al enemigo que no se da a ver, se lo debe eliminar sin darlo a ver. Cuando Vilera en el presente habla de aceptar como realidad y irreversible la penosa figura del desaparecido, aluda que, en el pasado, él mismo tuvo que aceptarlo. Como si se tratara, al igual que la propia guerra, de algo que él mismo lo suele ver, pero que a la vez, en cierto modo, se le impone. Y en la guerra, la que se le impone. Más allá de los argumentos que Vilera va enviando para dar una justificación a lo actuado, el acto de servicio para salvar las exclusiones, el movimiento cultural patriótico, etc., etc., sujetas a la justificación judicial y ganas, no menos que cualquier falacia, aparece en su posición una articulación narrativa más compleja, más simbosa, menos grisa, más intrincada. Una parte de su relato se resuelve mediante una combinación escabrosa de gerundios e impersonales. Y es la parte más terrible, por cierto. Porque Vilera en lo más general asunto, la responsabilidad del comandante jefe del ejército, tomada en la más absoluta ciudad de Mago. Pero también, y no en menor medida, va dejando su relato librado al poder de cierta violencia basada por completo en implícitos. Reconoce haber dado órdenes y reconoce haber descuento este plan. Pero también, en otras partes, se apoya en sobreentendidos y en resoluciones sobre la mancha. Entonces Vilera dice, por ejemplo, así. La solución fue apareciendo de manera espontánea con los casos de los desaparecidos que se fueron dando. O así. No hubo una reunión entre el tiempo y fuera del país. Sobre la marcha se llevó a la decisión de que esa gente desapareciera. Se fueron tanto, dice Vilera. Los gerundios y los impersonales se agüedan de su narración. Fue apareciendo, se iban produciendo, se llegó a la decisión. Sobre la marcha, dice Vilera. Otra clase de relación entre el tiempo y las decisiones domina la dimensión de su relato, la de la manera espontánea. ¿De qué forma se concilia en esta singular historia de guerra los giros de la responsabilidad asumida y reivindicada con la turbia variedad de lo que se fue dando? Vilera dice esto. Frente a estas situaciones, habría un camino para ti. Sancionar a los responsables o alentar estas situaciones de manera táctica, con una orden superior no escrita, que creara la certeza en los mandos inferiores de que nadie sufriera en el siglo XVIII. No había, no podía haber una orden de operaciones que lo dijera. Hubo una autorización táctica. Yo me buscaba los otros. Quirena entonces rompió ahora el silencio. Pero el azar de lo que señala es la significación histórica de su silencio. Porque, de acuerdo con su narración, las determinaciones cruciales las tomó callante. A mí, los comandantes o jefes de zona no me pedían permiso para proceder. Yo consentía por omisión. Vilera dirige esta guerra. Pero no diciendo, sino callante. General del consentimiento y la admisión. Se erige en el dominio de lo tácito. Funciona como una especie de finge, pero militar, que no expide profecías o sentidos a discernir, sino órdenes a ejecutar. La guerra en que cumplió y el impersonal, la desencuerando, la guerra sobre la marcha y la manera espontánea, encuentra así su núcleo narrativo crucial y terrible, como guerra del implícito. La guerra del que calla y otorga. La guerra del consentimiento tácito. Vilera se ha mantenido aparte de la sólida realidad de las ejecuciones, para situarse tanto mejor en la colocación de que dicta las instrucciones. Pero aún esta función la describe desde la figura del conductor impasible que da a ver y deja a entender en un arte perverso de la omisión y del sobreentendido. Comandante del implícito decide porque no dice nada. Y esta guerra que por ser distinta, irregular, derivó la disposición distinta, irregular, de hacer desaparecer al mantenido, es remitida por el escenar Vilera a la escena antistínica, irregular y aún más inconcebible y pascosa del comandante jefe que se hace responsable por medio del asentimiento ácido. Es interesante notar que esta técnica de mando que se asigna con Vilera aparece igualmente en otras circunstancias referida por él en las entrevistas que ha dado. Así implica, por ejemplo, la tesitura que aloctona en ocasión del conflicto de Mil con Chile en 1978. Dejé en claro cuál era mi opinión, una respuesta favorable al ofrecimiento del Papa, y vía a entender que si decidían otra cosa yo no seguía. No lo dije directamente, pero les quedó claro. El notorio es que Vilera se coloca en un mismo lugar. En lugar del que da a entender, pero no dice. Del que deja en claro, pero no con expresiones directas. Respecto del alzamiento del que Gabriel Orlando Caperini, en diciembre de 1965, dice que nosotros lo apoyamos por la pasiva, demorando la opresión. Claro que Vilera, al contar su conducción de guerra en cada opción de los puentes, y dando por supuesto siempre la evidencia de lo tácito, va a sentirse habilitado a su vez para ocupar el lugar del hermeneuta de lo implícito. Él ofrece su silencio a los demás para que los demás interpreten lo que ese silencio implica. Pero también se ubica, en ocasiones, en el lugar del que va a interpretar lo que significan las omisiones ajenas. Es decir, que Vilera va a considerar por igual que recibe asentimientos cuando nosotros no le dicen nada. La guerra de sobreentendidos lo va a encontrar sobreentendiendo a él también. ¿Qué otra cosa está queriendo decir cuando afirma que a Bálsaro se le escuchó nunca una queja? ¿Y qué otra cosa cuando sostiene que los políticos no demostraron mayor prisa por recuperar el gobierno? ¿Y qué otra cosa cuando especifica que nadie tuvo contra de eso en el ejército ni las fuerzas armadas? La misma presunción de consentimiento tácito que reclama para sí cuando, en su balance de situación a mediados de 1978, considera convencido. que el país había dejado atrás la analogía y estaba en paz, en conformidad, sin aplausos, pero también sin quejas. Esta fórmula, sin aplausos, pero también sin quejas, es un relato de guerra que cede al consentimiento tácito la función glipondial de la toma de decisiones adquiere el carácter de un aval generalizado que se puede dar por cierto. Este acerto no es olvido, es memoria de Virela. ¿Qué olvido se le puede achacar en su proceso de constitución de memoria? ¿Qué memoria se le puede contraponer para demostrar que su memoria es falsa? El cristiano que es Virela admite, tengo sí un peso en el alma. En eso sí le voy a decir sin quebró toda la confesión. Confieso que tengo una molestia en el alma. ¿Qué es cómo hacer para darle una solución a este problema? En el signo de los desafíos. No obstante, Virela dice que duerme tranquilo. Y duerme tranquilo porque descuenta que tendrá el perdón de Dios, si es que no su aprobación, ya que salvó a la sociedad cristiana del acecho de una revolución atea. No le consta esa validación. No es nada que Dios haya manifestado de manera expresa o directa. Es algo que él cree discernible cuando es cruda su hijo y no me ayuda a la nutrición. Gracias. Gracias. en Dios partiendo de que no te creas bueno, no te creas no te creas partiendo de que no te creas nada no te creas nada y ahora sirva negamos para seguir con los funcios de nuestra humanidad y la revelación de la de la humanidad o sea dijo todas las cosas grandes simplemente a partir de eso yo parto de eso hubo un arbolismo que hubo un fruto donde no solamente el papel del grado lo que se fue más bien todo todo lo que lo que era era el que la fotografía lo que estaba lo que estaba a volar lo que era lo que era lo que era lo que era una verificación o lo que era no era un tornillo que era la mano entonces la mente me impresiona y duerme tranquilo porque tuvo un juicio justo y no se le tocó el pelo cuando no lo hubiera merecido una cosa más llamativa es lo que cierra que es una especie de guerra religiosa digamos frente al ataque al cristianismo que parece ser más bien una operación de parcería pero pone la fuerza de su religión ¿qué tiene de guerra ir a buscar a los chicos a la casa, tomarle un juicio a la madre como decía la mi tía si la hace a la pobreza y se va a hacerse de la libertad ¿qué tiene de guerra? esto nos decimos de ver el horror es como el otro es como el otro es como el otro es como el otro pero no tenemos que acordar que es guerra pero el curso entero es eso claro, acordemos que es guerra ¿qué finalidad tiene la guerra? a ver qué decimos no, te decimos todo de verdad ¿qué finalidad? todo de verdad ¿quienes por finalidad eniquilar al enemigo? perfecto pero para mí la finalidad que tenía esto no era como dice ella justamente no era tan grande era que tuviera un error yo creía que cuando pasaba delante de un policial pero te lo juro porque yo creía que me creía la mente entonces yo le decía ay qué lindo, qué bueno que es un policial que bueno que es un policial porque estaba segura que me creía la mente y con más que soy idiota pero no tengo estudios universitarios yo no es para psicología entonces para mí ponía el terror no hay alquilamiento de nada yo creo que lo que dice es que las discursiones medias no son al aire no son al aire y que hay elementos muy perturbadores por decir cómo va hubo terrorismo de Estado y hubo guerra o sea lo que ustedes dicen es totalmente cierto agarrar a un chico la tortura es una acción del terrorismo de Estado y no de guerra en todo caso las dimensiones las dimensiones de la guerra y del terrorismo no eran iguales la guerra era pequeña porque los formativos eran muy pocos y luego otros sí guerra de pareja guerra de pareja es guerra guerra de pareja es guerra serán que es algo plausible por ejemplo de que es para uno de los individins el que van a venir a tirarle la coja así que luego creo que pero lo hemos ampliado al lí식ios inexistentes y intentamos ver de lo que había no vamos desglosémos endostaquios hay un problema con la negación de la existencia de una guerra no con la destrucción del terrorismo-estado porque todos estamos de acuerdo con lo que el terrorismo-estado supuso una historia que no señala la existencia de una guerra está omitiendo, está borrando la memoria de la organización de grupos de lucha armada que tomaron las armas y pasaron a combatir por un proyecto revolucionario si uno dice luego guerra, esa dimensión de organización de grupos de lucha armada desaparece subsumido en los casos que también existieron del militante de base, del cura de la iglesia persegundista del sindicalista, que son también sociales del terrorismo-estado pero queda subsumido o disuelto y por lo tanto eliminado de la memoria colectiva la existencia de un proyecto revolucionario de la Argentina cualquier propósito de reivindicación de proyectos revolucionarios en la Argentina precisa de ese proceso de gobierno ¿y la más de las de mayo reconoce? ¿porque reivindican? sí no, va a decir... no puede haber reivindicación mejor que uno no puede una reivindicación consecuente no puede sino decir un proyecto de lucha armada para la revolución porque si no eso, ¿a dónde va a parar la memoria colectiva de la historia argentina? es lo mismo que hubo decías con el Che es lo que indicaba sobre el Che Guevara claro, lo que hubo decías sobre el Che se le saca la cuestión del guerrero y se lo diluye en un Che Guevara aquí entonces, después de la primera redacción ¿cuál es el problema que trabó el desarrollo de la elaboración de esta cuestión en la sociedad argentina? que la guerra pasa en primera instancia como la coartada de los represores para todo lo que hicieron por eso no se tiene el caso de Macera pero en el desarrollo de la elaboración del pasado reciente, ya no tan reciente grupos de estudio de estas cuestiones como el de Dino Marín, Inés y Zaguirre empiezan a enfrentar este problema la guerra no es solo la coartada de los represores es coartada de los represores, yo digo es coartada de los represores pero no es solo la coartada de los represores porque si respondemos a la coartada de los represores y no hubo ninguna guerra ¿a dónde va a parar el proyecto de lucha armada revolucionaria que existe en Argentina? retomar eso, señalarlo y reivindicarlo implica lo que deseamos hacer a propósito de gobierno dos grupos en conflicto organizados para eliminar ese conflicto por medio de la violencia organizada y reivindicarlo con respecto a la guerra de pareja yo personalmente tendo que pensar que hay un efecto toda guerra revolucionaria es de pareja toda guerra revolucionaria es de pareja toda guerra revolucionaria es de pareja toda guerra insurgente es de pareja yo citaba el caso de Fidel Castro cuando hablaba a propósito de Sun Tzu y el engaño hay un efecto volviendo un poco a lo que hacemos malduras hay un efecto épico de las guerras revolucionarias ganadas y un efecto absurdo de las guerras revolucionarias peru en un comienzo en Sierra Maestra los graciosos eran doce 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 si hubiesen perdido había un pre-commerce iba a ocurrir una dictadura se tenía por Estados Unidos doce tipos iban a acabar con la una dictadura como ganaron ese pica que esos doce fueron 20 esos 20 fueron 200 esos 200 fueron 1000 pero obviamente cualquier guerra revolucionaria y cualquier guerra en su geste comienza con un principio de disparidad absoluta la disparidad de un tipo de conflicto es guerra conflicto un conflicto entre dos grupos organizados por la violencia y el conflicto se deriva por medio de la violencia y en Argentina hubo guerra y no me estoy refiriendo a cuando iban a sacar de la cama a una mujer y la llevaban con su hijo o le quitaban el bebe cuando nacía obviamente en todo ese caso estoy diciendo la negación de plano de la existencia de la guerra suprime de la memoria colectiva una realidad que personalmente recupero y lo que lo indico hubo un proyecto de evolución hubo el fracaso da un efecto de pero yo lo digo en el momento de la exposición los locos los ciudadanos útiles donde meten la violencia yo no pienso eso yo no pienso eso es un proyecto revolucionario que fracaso pero que admite saber indicar analizando porque fracaso no me consta que en un nuevo debate de la época después de la de la recreción este en el grupo de la década de 70 se hablaba de la desaparición desaparición de los cuerpos y la guerra y la guerra y es lo más absurdo que hay porque o sea la muerte no tiene sentido cuando se digamos se restituye digamos la justicia sobre la muerte de los cuerpos y viene revuelta sin idea sin ideología ¿no? o sea puede parecer que en realidad se funden los cuerpos y la ideología pero con el sentido último de hacer desaparecer la ideología yo creo que hay un borramiento en la negación de la guerra hay un borramiento ideológico de la ideología y de la acción como si no hubiera que ocupar la dimensión escalofriante despensurada inconcebible de la depresión sobre la víctima inerte ocupa todo el espacio de la reflexión y agrupando por entero desaloja esa dimensión que es la realidad es que cuando se lucha lucha nada desparejísima entonces si la madre no la invita si claro si 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 yo si porque en esto el planteo de si le invita la lucha más si pero si pero cuando te alizas contra el orden establecido por medio de las armas que supone que va a ser el Estado sino que va a ser no se conoce ningún caso donde ha habido una insurgencia armada para cambiar el orden social y el Estado se ha hecho una cosa que combatir para mantener el orden del sistema y eso es si eso no es una guerra que es una guerra y como hacen para no caer en la piedra de los dos demonios con este con la reivindicación de la lucha armada tan simple que es porque en realidad la guerra son todo respeto constelación y cortesía el desafío es sostener la guerra de guerra señalar la insurgencia armada como no caerse en los altos buenos manos porque reivindica la lucha armada el espejo con Videra en la guerra justa cuando Videra dice guerra justa hay una pregunta caprichosa y literaria si ustedes quieren yo sé si ustedes tienen indicios con respecto a la existencia de Dios lo que no es la verdad que es una cosa que no sabe supongamos que Dios existe y yo por estas cuestiones de la guerra junta porque como bien señalaron Videra lo dice en un sentido religioso de justicia divina si Dios existe tal como lo conocen tal como es designado Videra fue al cielo o al infierno no es cierto porque efectivamente en lo que corresponde a las agrupaciones croquistas de leer capaz efectivamente impulsaban un modelo de sociedad sin religión y sin Dios en lo que se trata y no es la iglesia y no es la iglesia ¿que no es la iglesia? no es la iglesia no es la iglesia no es la iglesia por considerar la vida habla la iglesia habla de Dios dejamos a parte el caso de Guantelero que tiene una formación subcatólica de base pero el tema del atlismo es demasiado esta la estudiada también quiero decir, en un punto si hubo un proyecto no hay totum, pero si hubo un proyecto de transformación revolucionaria que proponía o ablucionaba una sociedad sin religión claro, pero como salvar el proyecto sin hablar de guerra eso no es bueno ¿cómo? ¿cómo es eso? ¿para decir que la revolución? si, hubo una insurgencia armada hubo organización de lucha armada para promover una transformación revolucionaria del país y se enfrentaron militamente como hace cualquier organización armada de su gente se enfrentaron por miedo a las armas con el ejército ah, pero yo solo le llamo guerra ¿cómo le llamo? bueno, insurgencia la disparidad la disparidad tiene un peso muy fuerte y eso habilita todo un desarrollo con respecto a las formas de la guerra todo el desarrollo que tiene varias teorías una de Mao la otra en el propio Che Guevara que es la guerra de guerrillas pero ya va a ir toda la teoría de la guerra de guerrillas en Mao por el front y en el Che Guevara para continuar es parte de la base de las condiciones libriadas de la fuerza insurgencia que está por restricción en condiciones de disparidad por lo que decíamos ayer a propósito de Bobbio de Bobbio no es una guerra entre los estados el derecho internacional no marca que tiene que haber cierta cantidad de territorio tomado cierto número de hombres cierta capacidad para hablar en términos jurídicos de guerra vamos a dejar la situación de Colombia pero en el momento que hay todo lo que más si no se ha comido la cual nada no se ha terminado tan rápidamente guerra brevísima no tantos años digamos guerra brevísima de pareja breve la liquidaron rápidamente y por supuesto que el punto crítico es que el 24 de marzo no se ha terminado la situación de que pasaba terminada cuando se trata de exterminio hubo la palabra exterminio como escala la palabra exterminio esto es algo que Miguel menciona de una discusión que tiene con Luda y eso no es denosilio no hay toda una discusión sobre la idea del denosilio los argumentos sobre el denosilio a mi no me han convencido los he leído y a mi no me convencieron en el sentido que a mi me parece más prudente desde el punto de vista teórico y conceptual desde el punto de vista binético preservar la palabra genocidio para los casos concretos donde hay una disposición a eliminar un grupo ético en realidad la palabra genocidio suceso después del 45 a tu campo de concentración nazi que se dice para roca no tiene mucho sentido yo creo que hay dos palabras abusadas a que no sea así a aniquilación si ahora lo comento en ese caso pero efectivamente una cosa es la cuestión de tratamiento de aniquilación contento lo de genocidio como yo lo veo porque es una discusión abierta e instalada yo personalmente creo que la palabra genocidio tiene una carga muy poderosa ligada justamente al nazismo y al caso de siempre como los judíos somos tan protectores que es el caso armenio que es el caso concreto en que se desata el propósito de suprimir la existencia de un pueblo de una etnia eso es genocidio eso es genocidio es una guerra genocida ¿lo quiere decir? y además la persecución es por razones étnicas es en tanto que armenio en tanto que judío y en tanto que indígena la razón de la violencia es étnica y el propósito de esa violencia es la suspensión de la existencia de un pueblo a mi me parece que la fuerza que eso tiene a mi me convence de guardar la palabra genocidio para esos casos específicos porque si no es una especie de imprecisión cualquier violencia que se desate y más mucha gente es genocidio no, son violencias siempre agarrantes siempre horrendas pero conceptualmente distintas tenemos también un uso para mi gusto un poco impreciso de la palabra masacre incluyendo vos bueno, no nos vamos a desviar no nos vamos a desviar pero desde mi punto de vista casi todas las palabras utilizadas en el propósito de la compañía no necesitan más más conceptualmente estoy diciendo más como concepción de la violencia y la muerte en el dar sentido no estoy diciendo que los hechos sean o no sean graves estoy diciendo que como intelectuales tenemos que interpretar y dar sentido y no ser precisos para las palabras no ayudan a dar sentido para ser precisos no para que una cosa sea más grave o menos grave y otra una muerte es grave una sola muerte es grave pero equiparar la violencia desatada como remeditación a negligencia y llamarla todo masacre o un caso de violencia o de terrorismo de Estado destinado a aniquilar un proyecto político equipararlo conceptualmente a una persecución de orden étnico no digo que una cosa sea mejor pero más grave o menos grave digo que intelectualmente estamos obligados a ser no precisos por las palabras no van igual respecto a lo de aniquilamiento en realidad a los 3 que amanda escucha espero que no sea parte porque pasa no, no, nada madre madre es el judío converso no nadie dice ay yo me lo caché ya me perdí me perdí lo de su limeta ¿qué toca? ¿qué? la primera de madre no claro y no señala eso cuando se dice el movimiento azul Verón dice que terminar entonces Lula dice cuando redactan el decreto quieren poner el termino y Videla está pensando en un encuadramiento estos son un grado de legitimidad ¿cómo legitimar lo que se leen? y es proponer aniquilación y no el termino porque la palabra aniquilación consta en el código de honor militar esto no es una afirmación el rector ¿eh? el rector si lo viste como la retórica yo soy profesor de literatura yo no puedo desmerezar la retórica no emplear una palabra en la otra tiene un sentido y la idea de atenerse a un término porque está codificado frente a uno que no está codificado tiene un sentido tiene un sentido no yo o sea a mi me parece que estoy ordenando un poco con el tema de las palabras y el lenguaje y las significaciones creo que es demasiado riesgoso encontrar la palabra justa para darle significado a un contexto político, ideológico porque normalmente cuando uno recurre a la palabra y le da el significado de instalado la palabra adquiere digamos el sentido del ordenador de un relato político se instala me estoy acordando de la palabra raza digamos en el centenario como se instala la palabra raza en la literatura y ordena una forma de pensar a partir de una palabra y hasta hace no mucho en mi infancia por lo pronto el 12 de octubre era tenía nada y con todo lo que suplicaba porque no era la raza irigna precisamente sino la raza hispánica efectivamente y entonces me parece legísimo ver qué palabras se usan y me parece interesante ver cuándo eso justamente se puso en juego sobre el término de la acción por ejemplo una cosa decisiva que fue el uso de la plata delincuente que yo no use en ningún momento porque tengo ese desacuerdo yo voy a decir que la palabra subversión yo no hablaría de contrarrevolución un proyecto revolucionario y hubo una contrarrevolución salvaje, terrorista y la burguesía es así la burguesía es cuando se asusta ¿qué no hace la burguesía cuando se asusta? te picanea te secuestra a chicos la burguesía es cuando se asusta es tremenda no para no entonces yo la línea de contrarrevolución subversión me parece un buen término además en guerra antisubversiva me parece un término adecuado además manti subversión cuando hablaban en cambio de delincuentes subversivos alguien me parece que me da trampa con su actuar porque justamente como decíamos ayer porque ustedes así todavía que estamos con del barco no habló de asesinos seriales en la polémica porque cuando como decíamos ayer está la violencia fundadora del derecho está la violencia que prepara el derecho que sostiene un derecho que permite y la que desafía un derecho entonces en ese punto qué sentido tiene decir delincuente subversivo si el que se alza en armas contra la sociedad tal como era justamente lo primero que impugna es ese orden legal ninguno delincuente o todo aquel que se levanta contra el orden social no es por lo tanto esa palabra no dice nada pero el que se subvenció frente al orden establecido pero no es militar porque nosotros tenemos un gobierno constitucional que se desarrolló y que para cuando se produjo la presentación se estaba terminando y nada como se llamaban la tripleda que la tripleda fue la tripleda de golpe si creo que eso que era una guerra que la tripleda que estaba que estaba trabajando si pero eso es anterior al golpe no es un gobierno democrático legal en el gobierno no si si me acuerdo que van en el 173 y ahí está en el 173 ahí está están defendiendo el orden establecido lo que pasa es que lo que queda escamoteado una y otra vez es que había un proyecto revolucionario dispuesto a enfrentarse por medio de la violencia armada pero eso ya se sabe no se sabe tanto pero también es una cosa el terrorismo del Estado no fue contra los políticos mundiales pero yo estoy diciendo que no fue contra todo el pueblo argentino todo 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 a María no se votaba porque no 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 bueno bueno no y ahí no no por eso el terror social no es el terror selectivo político abonamos lo que hablamos a los datos no no así no pues me remito lo que estuvimos hablando dos días anteriores constituimos identidades sobre parámetro de nación o constituimos identidades de nortra íntegra yo no pienso tener identidades nacionales es lo que estaba ottenando tres días ¿qué quiere decir? para mí todo el pueblo argentino no significa nada porque la fófora no quiere ser una lucha de clases entonces, ¿qué quiere decir todo el pueblo argentino? ¿hay tantos sectores del pueblo argentino? casi no no hay enormes no cualquiera no personas en una esquina no cualquiera eso para mí entonces vos estás borrando de la historia la alta dosis de complicidad cívica diciendo todos amenazados ¿cómo todos amenazados? había importantes sectores no estaban amenazados sino más mínimo no solo no estaban amenazados estaban imposantes sosteniendo los aparatos de refugiados y eran el pueblo argentino también eran el pueblo argentino por eso para mí el primer punto por eso empezamos como empezamos es poner en cuestión esa formación de identidad de la argentinidad y de la identidad nacional porque si no justamente no vemos que el corte no es de argentinos contra no argentinos es otro el corte es un proyecto de transformación social frente a aquellos que se opusieron en el proyecto de transformación social que también eran argentinos y que no estaban en peligro nosotros no estaban en peligro estaban a mí me llamó muchísimo la atención a ser los empresarios cuando murió a María la Cruz de Fortamart recobran las notas periodísticas sobre su muerte filántropa en lo menos que viven que había apoyado el arte la filantropía que creó el museo que es un museo que el apoyo de las artistas que es un labor en el Fondo Nacional de las Artes que presidió el Fondo Nacional de las Artes por 20 años había desaparecido de su manera y la ha señalado por ella no solo ninguno marcó no son pocos pero bueno entonces cae la premisa de todo el pueblo entonces empezamos a ver entonces tenemos que empezar a ver y Videla y Videla introdujo yo no sé no sé Videla no sé no sé no sé Videla introduce una diversión que me parece inquietante y perturbadora que es el asentimiento ¿es qué? el asentimiento por eso es eso ese momento psicótico que tiene con el asentimiento que cuando no le dicen nada cree que le están diciendo que sí que es ni la fortabat ni el torturado la ancha franja del asentimiento eso es perturbador por eso para mí no habla el aire no solo no habla el aire para mí está tocando algo muy delicado que es insisto el ejemplo psicótico de a mí cuando no me dicen nada entiendo que me están diciendo que sí porque yo hiciera sí de la reunión de comandante le dejan ver que están chupando la gente y él no le dice nada como no le dice nada entiende que no va a pasar nada o sea ese asentimiento es decir sí eso eso nos arroja hoy a una reflexión sobre el asentimiento social no fue solo silencio en un día 78 volví estoy siendo amable y estoy siendo asentimiento o sea la expresión por algo ha sido que se usó mucho tiempo tenía detrás en cualquier fórmula hay escalamiento de responsabilidad ¿cómo? hay un escalamiento de responsabilidad sin dudas sin dudas y está muy claro y la idea o sea cualquiera de estas generalizaciones también son confiables por eso cuando todo así yo por ahí discuto eso todo es culpable o todo es culpable o todo es culpable también es una falacia porque efectivamente mi den es uno más el es uno la fotobata es una la regla de nombre es uno y yo que salía a festejar la empresa con una banda soy otro y efectivamente no es igual pero la reflexión puede apuntar a distintos planos o sea estamos en condiciones de abrir otra zona de reflexión y esta es una perdón si no el esquema este sobreentendido silencio psicosis paranoia también un esquema parecido al de la conspiración que era un tema que quizás incumbe a la cuestión de la guerra de la guerra de guerrillas digamos pienso que hay una guerra en mi contra organizo yo una situación para arrastrar este golpe esta situación se van como superponiendo si son personas muy complejas por eso en un punto vamos a hacer un corte para hablar de la guerra después el otro corte es analizar el terrorismo que parte de una premisa si me permite la exageración no sé si tanta exageración que parte de una premisa culturalista ¿qué es? bueno lo que muchas veces uno lee el proyecto de transformación de la sociedad surge de nada surge de última época surge de un temperamento surge de una cultura irreverente surge de una cultura del desafío y el cambio ¿no? tiene una necesidad también también tiene una necesidad entonces hay un punto donde dicen no es suficiente con aniquilar el poder de fuego de la fuerza insolvencional tenemos también que acabar con las condiciones sociales y culturales que es lo posible la verdad y eso me dijeron la otra pregunta que tenía que preguntarte que es como otro significante ausente me parece el tema de las vanguardias digamos que todo y toda la verdad que digamos es ético que tiene el monte todo eso porque hasta acá nos hemos puesto algunos de acuerdo en lo que estamos hablando entonces a partir de ahora podríamos avanzar en la discusión de cómo se combate y en un punto pero a mí también me sirvió mucho el trabajo previo sobre los textos de Che Guevara porque todo movimiento de guerrilla se basa un poco en parte de lo que yo decía ayer cuando Che Guevara dice el elemento principal para el guerrillero es el calzado movimiento 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 y lo otro es el reparo popular entonces cuando uno coteja dejo a parte el caso del día del combo por eso fue mi parte tanto que en el tratante digo en Cuba el diario de Cuba no se publicaba no se publicaba eso hizo teniente pero incluso si uno coteja Cuba Bolivia los diarios yo soy profesor de literatura ustedes disculpen yo estoy hablando de los textos que leí pero son no son textos de ficción si uno coteja la narración del diario de Che en Cuba pasaje de una gala revolucionaria en Cuba y el diario Bolivia el carácter descabellado de la iniciativa al principio están los dos casos no se si han viajado a La Habana y han visto el gran cuanta gente de trabajo cuanta gente de trabajo y se que hubiera era un puñado las guerras revolucionarias empiezan un día que es lo que uno va viendo en el redacto del diario del Che en Cuba primero quieren asistirse a los campesinos que eran cubiertos y después básicamente y decisivamente no los delatan entonces la guerrilla le responde a un principio de movilidad de movilidad es la expresión más extrema de ese carácter informe del que habla Sun Tzu no fijar una forma porque además son las únicas condiciones de posibilidad que obtenen justamente para la lucha de dispara que es lo que dice Sun Tzu finalmente que no es Sun Tzu lo quiero decir convertir la deficiencia en virtud o la disminución en un poder somos muchos menos ¿qué hacemos? porque somos muchos menos nos ponemos un momento más rápido algo de eso una ventaja como somos muchos menos es más difícil detectarnos algo de eso una ventaja cuando el ejército se mueve lo ves cuando el puñado se mueve no lo ves la guerra igual está cambiando y los ejércitos estatales están utilizando retorno de la guerra esto vale hasta hace 20 años cuando los grupos detallían pero no se meten estas cambiaron pero lo que dice es dinero entonces le dejo en la cita él dice antes de ese dinero teníamos que convertir así el ejército lo iba a convertir el grupo super especializado a través de lo que pasó con Obama se dio cuenta que se necesita el grupo de élite subreducido es un cambio absoluto de la gente que le está hidrando la transformación de la vida lo que está hidrando es el proceso de la transformación de la vida que se trae ahí va para esperar que el chileno no la convicto entonces cuando uno acoteja el diario de Cuba que hay de Bolivia que nos puede contar siempre como que en Cuba les dan alimentos los ayudan cuando se dan en este principio como unidad y un día después llega el ejército no solo nos delatan dan falsa información si se había ido por ahí llega el ejército vieron un poco así y si lo vemos y fueron por allá y eso empieza a suponer adhesión o sea se empieza a generar gente se empieza a presentar se empieza a presentar campesinos que quieren venir a su patismo y decisivamente se le empiezan a agregar soldados de la fuerza que el día batista reprimía y por eso llega el año una vez a venir la dice ¿qué es un patito? ¿qué es un patito? ¿qué es un patito? ¿qué es un patito? exacto en Bolivia es exactamente eso lo que fracasa a los pocos días ya lo delatan no solo los delatan cuando el ejército llega llaman llaman y dice están acá entonces el problema es desde la vanguardia es decir la articulación entre la vanguardia que opera necesariamente en una guerra de guerrillas como un grupo inicial y la necesidad inmediata de contar con el apoyo de las bases populares ¿qué es una necesidad? ideológica y política porque no es cualquier clase de revolución es una revolución popular no es la revolución burguesa cuando la burguesía era su revolución en Francia y todo contar con el apoyo de las bases populares es una cosa inicial ocurría claramente una revolución de esa clase una revolución como la que emprende Che Guevara en Cuba como la que emprende Che Guevara en Bolivia como la que emprende los grupos de lucha armada en Argentina primero necesita un respaldo popular popular por razones ideológico-políticas ¿de qué clase de revolución que están impulsando? pero luego lo necesitan en términos estrictamente bélicos o sea cooperatividad de combate una fuerza de lucha que se llega no se sostiene sin el respaldo de la población porque no tiene comida etc. entonces el problema es el de la vanguardia o sea es el de ese grupo que se adelanta es interesante porque la palabra vanguardia tiene un origen militar que es la guardia que se adelanta después pasa a la política con Lenin pasa alante con las vanguardias y acá podemos volver y fue una discusión que dura hasta el día de hoy entre los troquistas y montoneros y acá que se van a volver a desnizar dura hasta hoy el debate y dura hasta hoy el problema de la representatividad el problema de la articulación y un debate muy fuerte es el interior de las agrupaciones de izquierda en cuanto a que haces con montoneros articulando tu lucha con montoneros cuando sos peronista marxista como tantos veces en el peronismo la forma de dominación social de la organización de la iglesia y de la generación de las clases populares ¿qué haces? en términos de la actividad de combate pues estaban en guerra pues estaban en guerra pues sabían que estaban en guerra entonces era unirse en el combate a montoneros más allá de las diferencias ideológicas porque el respaldo popular estaba inasegurado o profundamente asegurado por su carácter peronista o intentar traer a esas bases al proyecto marxista es un problema que hasta hoy nos juntamos con dos setentones y se agarra de los peroneros porque no tienen pero se agarra porque es un debate y eso todo en un sentido pero el pueblo no estuvo ni en un lugar ni en otro no la clave fue esta cuestión del consenso popular pero había antecedentes en la movilización en el cordobazo muchos pobreros hubo una base de movilización popular no nos digo eso porque nada fue un motivo de la guerra exacto por eso no surgió la idea mucha gente de la guerra mucha gente formada inclusive muchos sectores obreros muchos obreros que han desaparecido también por eso como no suscribo a la depredida de los idiotasutis o de los mesiantes la violencia mesiánica no creo que eso ha sido violencia mesiánica había elementos para pensar que suponía ocurrir ¿de errores mitológicos puede ser? sin duda mucho pero si se lo admitió hay un momento donde era claro que yo no se estaba violando ¿se me metió? hay un momento donde era claro que yo no se estaba logrando no, debemos saber la corte ¿sí? claro en el año 79 hay un momento donde era claro que yo no se estaba logrando hubo un fusilamiento no, 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 sí más en un montón de fusil de bolsillo no, 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 no sea por ciento de bolsillo más en un montón qué pregunta sí si que si yo te permito y te puedo colgar acá el tema de la ley política y el tema del encuadre jurídico hace que esto no se puede hacer en cualquier lugar y es lo que yo vuelvo a preguntar las madres vas a mayor que le indica que la lucha armada de sus hijos no lo llaman guerra por una cuestión jurídica por el enjuante que se implica porque es el otro elgador de la humanidad, no porque sea encarada yo digo que sea encarada pero honestamente el mundo intelectual confío más en la previsión de Marín de Juan Carlos Marín y de Inés y Zaguerra Inés y Zaguerra son los dos de los sectores de izquierda que han avanzado en la discusión sobre recuperar la idea de guerra para reivindicar a un llamado el tema es que no legitime la idea de guerra el terrorismo de Estado el punto es el que digamos no, 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 ahí no sé si a la izquierda a discutir les parecería torturar si no son chicos, a favor de su gusto de chicos no, pero como el terrorismo de Estado se ampara en la idea de guerra, hace ruido pero del otro lado el propio que dice la dice el propio que dice la dice la guerra en el año 76 estaba resuelta entonces hay un punto también complicado con el tema de la judicidad que es si vos, en tu enfoque teórico reconocés la judicidad el orden jurídico contra el cual justamente te estás declarando que si te estás alzando contra todo un sistema de legalidad burguesa ¿por qué después vas a decir ah, no produce la ley burguesa ¿por qué se repuso? ¿por qué nunca se ponen? porque lo perdieron vuelvo a lo que decíamos ayer cuando Fidel dice la historia no es soberana porque hace la justicia del régimen que lo derrotó y obviamente es culpable ¿qué va a hacer? pero el punto es que es un régimen un sistema jurídico que no reconoce porque algo se alza no son levantamientos reformistas que quieren tomar la lucha obra bueno, revolución entonces en ese punto no reconoce la legalidad la legitimidad de ese régimen jurídico yo estuve una vez hace unos cuantos años en una presentación de un libro de Hugo Bessetti que está en desacuerdo con estas cosas yo lo digo yo estoy reclamando y esa discusión se verifica en el seminario de Oscar Terán yo tendría 30 años 31 pero pocas veces en mi vida sentí callate, callate que está hablando de los grandes y como tenías que ser porque Bessetti discute la idea de guerra ¿verdad? porque es toda una franja de una izquierda que vira hacia la socialdemocracia en el 83 Bessetti hasta Mirano o Betrizardo o... Biner ¿hmm? Biner Biner no tuvo la lucha ¿ah? No 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 Pero Bessetti Pero Betrizardo sí Betrizardo fue trotskista pero dura ¿no se va? No, no tomó la sapa No, pero estaba en grupos No fue trotskista Fue China No fue trotskista Fue China ¿eh? Que no fue trotskista ¿eh? No, no, no más vista Más vista Más vista Más vista Más vista Más vista Claro Eh Y en un momento de esa consideración Oscar Terán dice porque Terán no es el fundador de la FAP Dice Dos grupos armados que combatíamos considerándonos en guerra ¿Qué otra cosa es una guerra? Dos grupos armados que combatíamos considerándonos en guerra ¿Qué otra cosa es una guerra? ¿Y Bessetti qué decía? ¿Seguro? Yo me acuerdo que yo me dije porque encima el que presentaba el hilo de Bessetti era yo O sea, yo tenía que ponerlos a momentos de Bessetti y después de Bessetti estaba presentada y había debate Cuando yo escuché a la primera persona del plural de Terán me dije pase lo que pase vos callate ¿De eso te están hablando? ¿Por qué? Para mí fue muy fuerte esa negociación en primera persona Tomamos las armas nos enfrentamos considerándonos los insurgentes en guerra ¿Qué es eso? ¡Guerda! Si no, la cara ¿Qué es eso? Breve Si es por breve Si es por breve y de pareja porque hablamos de guerra de Malvinas Si es por eso Si fuera ese criterio de guerra de Malvinas duró dos semanas y más de pareja ¿Qué se nos ocurre? Si es para la guerra ¿No? Bueno, ¿por qué? Vosotros estados La guerra de Malvinas duró dos semanas Dos semanas ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? Seis días Pero veíamos como los judíos tenemos que ahorrar armamento y todo y tratamos de hacer las cosas más rápido porque si no se te va mucho nafta lo tal ¿Qué más bien? Seis días ya está terminamos con todo Le damos la dificilidad cuando es guerra de Estado en la insurgente no le damos por ahí Pero lo es Si es Estado Pero yo ayer cité a Bobbio ¿Por algo que puse? La clasificación de los tipos de guerra es muy obvio Porque si el ministerio es pareja y breve la de Malvinas fue de pareja y breve ¿Qué importa es que los judíos de Estado porque ya sabemos que ahora no necesariamente es guerra de los judíos esa es una de las formas en la que voy a hablar No tenemos por qué están todos de acuerdo el propósito que nos haya servido para descascarar no pensar seguimos pensando yo me veo satisfecho y bueno hay que que la revolución igual a lo que después nos vamos a suicidar todos Mientras tanto podemos discutir y desactuar lo que es conmigo Pero hay que ver al cliente de ese discurso que no sé si es para decir algo Bueno, yo lo digo porque son gente que ama ¡Gracias!